Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Orochimaru, gracias. Al salir de la sala de conferencias de Junín, Tsunade rápidamente alcanzó a Orochimaru. Respecto a la muerte de Nahuaki en el equipo de Orochimaru, aunque sabía que Orochimaru estaba realizando una misión más peligrosa, es imposible decir que no se quejó. Pero justo ahora Orochimaru la apoyó a pesar de la oposición de todos, lo que hizo que la queja en su corazón fuera reemplazada por emoción. Al mirar las comisuras de los ojos rojizos de Tsunade, los ojos dorados de serpiente de Orochimaru parpadearon levemente. No hay necesidad de agradecerte, esto es solo mi confianza en tu ninjutsu médico. Además, Orochimaru sacó un collar de cristal azul de su bolsillo. Esta es la reliquia de Nahuaki, devuélvetela. Pero Tsunade tomó el collar pero no lo guardó. Orochimaru. Tsunade de repente gritó el nombre, luego puso sus manos detrás del cuello de Orochimaru y ató el collar alrededor del cuello de Orochimaru. Luego, se puso de puntillas y besó la boca de Orochimaru con sus suaves labios. Después de quedar atónito por un momento, Orochimaru miró a Tsunade frente a él, mostrando una expresión débil diferente a la habitual. Ella simplemente tomó la mano de Orochimaru con fuerza, sin querer soltarla. ¿Puedes tomar una copa conmigo? No me gusta la forma en que el alcohol adormece mi cerebro. Orochimaru miró los ojos ligeramente apagados de Tsunade y se detuvo un poco. Pero si es tu invitación. Al día siguiente, Orochimaru salió de la habitación de Tsunade bajo la mirada ligeramente sorprendida de Kusina. En cuanto a Tsunade, probablemente le llevará algún tiempo recuperar la sobriedad. Orochimaru miró a la chica pelirroja y pudo sentir el estremecedor y siniestro chakra en su cuerpo a través del sello de la maldición celestial. ¿Te acosaron en la escuela niña? Kusina infló sus mejillas. Cuando llegó por primera vez a la escuela, otros estudiantes la aislaron y la acosaron debido a su condición de forastera. Pero ella les enseñó a todos. No hace mucho, una compañera de clase que fue acosada por ella trajo a su hermano para intentar recuperarla. Pero después de activar el sello maldito del cielo, estaba tan asustado que se escapó. Kusina se sintió un poco agraviada y triste. Solo en la aldea de Konoha, Hinshriki también fue elegido para convertirse en un monstruo. Lo único que puede darle algo de calidez es probablemente Orochimaru-sama y el sello maldito que le dio Orochimaru-sama. Pero ella no quería preocupar al oro Orochimaru, quien se preocupaba por ella. No, estoy feliz con mi vida en la escuela ninja. Orochimaru naturalmente vio la falta de sinceridad de las palabras de Kusina, pero no lo expuso. De repente, Kusina pareció recordar algo y preguntó nerviosamente. Por cierto, Orochimaru-sama, ¿te gustan los tomates y los pimientos? Tal pregunta dejó a Orochimaru un poco aturdido, pero simplemente frotó suavemente la cabeza roja de Kusina, sintiendo el calor de la niña, y luego respondió con una sonrisa en su voz ronca única. Me gusta todo lo caliente. Especialmente el rojo, el color que representa la madurez de estas vidas. Al escuchar la respuesta de Orochimaru, el rostro de Kusina se sonrojó y el calor subió lentamente de su cabeza, como un tomate cocido. Entonces Kusina huyó de Orochimaru presa del pánico. Oficina de locaje. Sarutobi, Iruzen y Danzo llevan mucho tiempo esperando. Después de la muerte de Nawaki, a tu equipo le faltan números. Da la casualidad de que todos los compañeros ninja del otro equipo murieron, por lo que tus subordinados tomarán el lugar de Nawaki. Resulta que tiene cierta base en ninjutsu médico, lo que puede ser útil para su futuro trabajo de investigación. En cuanto a las posiciones restantes, actualmente no hay genin adicionales en Konoha, por lo que solo podemos formar un equipo de dos personas por el momento. Sarutobi Iruzen soltó humo y le dijo a Orochimaru. Luego, hubo un momento de silencio. Orochimaru, probé el sello maldito que mencionaste en el ninja raíz, y tiene la capacidad de aumentar la efectividad de combate del ninja en un corto periodo de tiempo. Sugiero extender este sello maldito a todo Konoha. Hubo una oleada de orgullo en los ojos de Danzo. Después de obtener el poder del sello maldito, parecía haber visto el día en que Konoha llegó a unificar el mundo ninja. Pero incluso con este poder, no es fácil ganar una guerra con un enemigo y muchos. Sarutobi Iruzen pone su mirada en Orochimaru, su discípulo más orgulloso. Orochimaru, ¿confías en reproducir uo o destile? Ciertamente. Orochimaru sonrió. Nunca hago nada de lo que no esté seguro. Sin embargo, es posible que necesite tomar prestado el libro sellado de Konoha y los resultados de la investigación del segundo Okage. Sarutobi Iruzen exhaló levemente el humo y la guerra que estaba a punto de comenzar lo hizo sentir un poco melancólico. Caminó hacia la ventana y miró la roca Okage a lo lejos. La estatua de piedra del primer Okage le recordó el estilo de madera que impulsó todo y estableció la paz. Si tienes ese tipo de poder, puedes proteger esta paz y liberar a Konoha villaje de la guerra. Orochimaru, apoyaré plenamente tu investigación. Se te abrirá el libro sellado de Konoha. Si necesitas sujetos experimentales, también le encontraré un grupo de voluntarios en la... Cementerio. De pie frente a una fría losa de piedra, Tsunade permaneció en silencio. Orochimaru también lo siguió y colocó un ramo de flores frente a la lápida de Nawaki. Esta vez vino al cementerio no por Nawaki, sino por el cuerpo de Senjuashirama. Le dio flores a Nawaki solo por Tsunade. La vida es un florecimiento apasionado y finalmente una muerte fría. Ya sea tan débil como Nawaki o tan fuerte como Senjuashirama. Ninguno de ellos puede escapar de las reglas del mundo. Después de hacer todo esto, se fue silenciosamente, dejando su dolor al propio Tsunade. Orochimaru-sama, ¿no te quedarás con Tsunade-sama? Al ver a Orochimaru irse, una chica de cabello beige de repente lo alcanzó. Llevaba gafas negras de montura redonda, pero en su rostro infantil ya se podían ver los principios de la belleza. Yakushi Nonoyu. Ella sirve como su nueva subordinada para reemplazar la posición original de Nawaki. Los ojos dorados de Orochimaru miraron a Nonoyu con una pizca de significado. No tiene sentido lamentarse por los muetos. Si la muerte tiene significado, existe solo en la medida en que puede ser utilizada. Al igual que el cuerpo de Senjuashirama, incluso si muere, todavía aporta un gran valor de investigación a Orochimaru. O tal vez esos ojos del clan Uchiha que el segundo Okage y Danzo recogieron en el campo de batalla. Por supuesto, la chica frente a él probablemente no podía entender el significado de las palabras de Orochimaru. Nonoyu simplemente miró confusamente a Orochimaru. Señor Orochimaru, ¿puede decirme cuál es el significado de la vida? Orochimaru se giró, miró a la chica y no pudo evitar sonreír. Inútil. Si lo hay, existe solo durante la eternidad de la vida. Nonoyu pensó en sus padres que murieron en la guerra. Una mirada triste apareció en el rostro de Nonoyu. El material eventualmente se descompondrá y los humanos eventualmente morirán. Solo un espíritu transmitido de generación en generación como la voluntad de fuego puede alcanzar la eternidad. No, la voluntad de fuego es corruptible. Y la vida puede ser eterna. La boca de Orochimaru se curvó ligeramente. Al igual que tu existencia, ¿no es un símbolo de la decadencia de este pueblo? ¿El pequeño espía que Danzo plantó a mi lado para controlar el poder de Wo de Stile? La figura de Orochimaru apareció detrás de Nonoyu en algún momento, y ya había un kunai colocado en su cuello. Nonoyu se sobresaltó y el aliento frío en su cuello le hizo derramar unas gotas de sudor frío. Para controlar el progreso de la investigación de Wo de Stile, Danzo se permitió ser un espía de Orochimaru para obtener información para la raíz. Inesperadamente, su identidad quedaría expuesta durante el primer encuentro. De repente pensó en sus padres que murieron en la guerra y, debido a sus muertes, solo pudo crecer sola. Recordó que Root la seleccionó por su destacado talento médico y entró en la organización Root para realizar misiones de espionaje. Recordó que su identidad quedó expuesta no hace mucho, y sus compañeros que nunca habían visto sus verdaderos rostros murieron bajo el kunai del enemigo para cubrir la información en sus manos. Pensó que pronto se embarcaría en ese destino y moriría en un rincón desconocido. ¿Alguien llorará por mí? Supongo que nadie recordará mi nombre, ¿verdad? Nonoyu no pudo evitar sentirse un poco triste. Te recordaré. Orochimaru sonrió y guardó el kunai que tenía en la mano. Mientras Nonoyu jadeaba violentamente, de repente sintió un calor ardiente saliendo de su lengua. Por supuesto que ella sabía lo que era. El sello maldito es. A todos los ninjas raíz se les imprimirá el sello de erradicación de desastres de la lengua para garantizar que no se filtre información confidencial y, naturalmente, Nonoyu se encuentra entre ellos. Jeje. Es muy fácil para mí romper este nivel de sello maldito. Orochimaru volvió a colocar suavemente el kunai en la bolsa del cuchillo. Ahora nunca más volverás a ser dominado por Danzo. Nonoyu, que era un espía, está muerto. Ahora tu nueva vida te la doy yo. Entonces, servirme. Únete a mí y encuentra el significado de la vida. Orochimaru miró los ojos confundidos de la niña y no pudo evitar lamer la comisura de su boca. En la obra original, Yakushi Nonoyu es un ninja de élite con el título de Walking Miko. Después de que Tsunade dejó Konoha, se desempeñó como ministra médica de Konoha e incluso sirvió como espía en varios países como miembro de Roos. Luego, dejó sus raíces y asumió el puesto de directora de un orfanato en las afueras de Konoha, acogiendo a personas que perdieron a sus padres en la guerra. Sus talentos curativos se pueden ver en Madara. Con su ayuda, mi investigación podría avanzar más rápido. Pero Orochimaru no parecía tener intención de esperar la respuesta de Nonoyu. Orochimaru lentamente le dio la espalda a la niña y caminó lentamente hacia la dirección que salía del cementerio. No, Naoyu estaba un poco confundida. La razón le decía que la operación de espionaje que había descubierto Orochimaru no podía continuar, pero por alguna razón la voz en su corazón le decía que se acercara al hombre frente a ella. Nonoyu aceleró y siguió a Orochimaru a un espacio oscuro escondido en el bosque de la muerte. Es el laboratorio subterráneo de Orochimaru. Entra. Al escuchar la voz de Orochimaru, Nonoyu tragó y abrió la puerta con nerviosismo. Luego amplió sus gafas de color ámbar. Vio dos figuras que la perseguían. Papá y mamá. Lo que apareció frente a Nonoyu fueron los padres de Nonoyu que habían muerto en la guerra. Nonoyu sintió que su corazón, que había estado en silencio durante mucho tiempo, de repente comenzó a temblar a la distancia. Sus rostros estaban cubiertos de innumerables grietas y sus ojos también mostraban el aura de la muerte. Pero a Nonoyu no le importaba. Ella se arrojó en sus brazos. Pero descubrió que no había respuesta de ellos. Lo único que le respondió fueron los cuerpos fríos que parecían dos cadáveres. La reencarnación del mundo impuro todavía no es lo suficientemente perfecta. Orochimaru entrecerró los ojos ligeramente y levantó impure world reincarnation. Los padres de Nonoyu se convirtieron en pedazos de papel y se dispersaron. Nonoyu extendió su mano en la dirección donde los dos desaparecieron, sintiéndose un poco decepcionado. Es esta la técnica de inmortalidad que Orochimaru-sama llama. Nonoyu apenas calmó su estado de ánimo. No, la inmortalidad de la que estoy hablando, naturalmente, no es algo superficial. Esta es solo una ceremonia de bienvenida para que te conviertas en mi subordinado. Parece que te gusta mucho, ¿no? Orochimaru sonrió con picardía. ¡Qué broma tan angustiosa! No esperaba que Orochimaru-sama, el capitán de Konoha Ambu, tuviera un lado tan malvado. Nonoyu se subió las gafas. Como puedes ver, esta técnica no se ha perfeccionado. Ahora son solo dos aburridos cascarones vacíos. Trabaja conmigo para perfeccionar este ninjutsu, descubrir todo lo que hay en el mundo ninja y acercarte a la raíz de todo. Únase a mí para alcanzar el reino de la inmortalidad. Para esto vivimos tú y yo. El jefe de los Anin, el discípulo más orgulloso del tercer ocaje Sarutobi Iruzen, el capitán de la fuerza especial de asesinatos de Konoha, y considerado por innumerables ninjas como el contendiente más poderoso para el puesto del cuarto ocaje. Coleccionista limitado de Blodline, director del orfanato en el mundo ninja, realista egoísta, científico y realista romántico, gran filósofo, pensador, orador, arribista, instigador, persona amante de la diversión a la que le gusta ver girar los molinos de viento, y griega. El que vive. Para siempre. Orochimaru. Pero en este momento, el cuerpo de Orochimaru ya no era el alma que anhelaba Sharingan porque Itachi lo mató instantáneamente. Es un viajero en el tiempo de otro mundo. Pero, conoce el futuro y guarda secretos que ni siquiera los ocaje anteriores conocieron. Adoptó la identidad de Orochimaru, desde la infancia y vivió con ese nombre durante más de 20 años. Aceptar la propia identidad también significa asumir todas las experiencias de Orochimaru. Vino de batalla tras batalla y fue testigo de innumerables vidas y muertes. Sus manos estaban cubiertas de sangre y se entumecieron. Ya no puede causar fluctuaciones quitando la vida a otros. Quizás lo único que queda en este mundo pueda brindarle un momento de alegría cuando domine nuevas técnicas y revele la verdad desconocida. Vivió como Orochimaru. Se embarcó en un camino similar pero diferente al original. Vida eterna. Orochimaru, que en realidad murió una vez en otro mundo, anhela vivir más que nadie. Pero con respecto al tema de la inmortalidad, tiene ideas diferentes a las de Orochimaru. Si no eres mayor, puedes lograrlo fácilmente confiando en la marca de las 100 curaciones. Con Orochimaru ahora construyendo deliberadamente una relación cercana con Tsunade, sería fácil obtener este ninjutsu. En cuanto a la inmortalidad. Orochimaru cerró levemente los ojos. En la obra original, el escorpión de arena roja se basa en transformarse en una marioneta para despedirse del envejecimiento. Kakuzu confía en Eart Resenmenyu para tener múltiples vidas. O tal vez Idan confió en el experimento de la técnica prohibida del culto del dios maligno para alcanzar la inmortalidad. Orochimaru, por otro lado, depende de cambiar constantemente de cuerpo para escapar de la muerte. Orochimaru ya alcanzó la inmortalidad mediante la resurrección del sello maldito. Pero, de hecho, esa inmortalidad es defectuosa. Su inmortalidad es la inmortalidad física. Los métodos como el drenaje del alma en el mundo humano tienen la posibilidad de destruir el alma de Orochimaru y provocar que Orochimaru muera por completo. La técnica de sellado también es un medio para lidiar con un cuerpo tan inmortal. Si quiere poder resucitar del sello de la maldición del cielo de Anko incluso después de haber sido sellado por la espada Juken como en el trabajo original, debe almacenar de manera flexible parte del mismo en el sello de la maldición del cielo como respaldo. Pero si respalda su alma ante otra persona, el propio Orochimaru caerá en un estado de alma rota. Para entonces, será fácilmente derrotado cuando se enfrente a un genjutsu dirigido al alma como Tsukuyomi. Un inmortal tan débil no es la inmortalidad que Orochimaru quiere. Aunque Orochimaru ya ha añadido a esto la habilidad máxima de Izanagi. Pero incluso esa inmortalidad sigue siendo un camino imperfecto a los ojos de Orochimaru. Aunque el ninja de locaje nunca ha dicho directamente si el sabio de los seis caminos todavía está vivo, dado que puede interferir con el mundo ninja a voluntad y retener su propia conciencia, en opinión de Orochimaru, no es diferente de estar vivo. Además, seres como Tsutsuki y Kaguya han alcanzado un nivel en el que son inmortales y solo pueden sellarse. Tsutsuki Momoshiki puede incluso tomar el cuerpo de la persona que la derrote. En otras palabras, siempre que seas lo suficientemente fuerte y alcances el nivel de sabio de los seis caminos, o puedas comer la fruta chakra, apoderarte del cuerpo de cierto clan Tsutsuki y convertirte en un clan Tsutsuki, podrás lograr el verdadero significado. De inmortalidad. Este es el verdadero camino hacia la eternidad. En lugar de depender de cuerpos en constante cambio para sobrevivir con el alma rota como el Orochimaru original. Al final, debido a que su alma estaba incompleta, Uchiha, que era solo un adolescente, lo mató instantáneamente. Orochimaru sonrió, caminó lentamente hacia Nonou, que todavía estaba aturdido, y tocó suavemente la mejilla de la niña con sus frías palmas. Usa estas gafas y mira el mundo conmigo por la eternidad. Luego encuentra el sentido de la vida poco a poco. Hasta entonces, no serás más que un caparazón sin sentido, un molino de viento estancado. Pero esa vida se acabó. Seré el viento que haga girar tu molino. Yakuji Nonouyu. Barra barra la razón por la que son Mikoto y Nonouyu es naturalmente la réplica de Sasuke y Yakuji Kabuto, los dos discípulos de Ode Konoha, la segunda guerra ninja ha entrado en un punto álgido. Konoha está en guerra con su Nagakure, Iwagakure y Rain Shinobi Villaje al mismo tiempo. Al mismo tiempo, incluso algunos países pequeños inquietos parecen estar planeando aprovechar el caos en Rain Country para buscar un estatus más alto. Con Goku Ninja Villaje, una aldea escondida en el bosque en la frontera del País del Fuego, es famosa por su estilo de viento y sus herramientas científicas ninja. Cuando Konoha quedó atrapada en el atolladero del País de la Lluvia, esta pequeña aldea ninja también lanzó un ataque sorpresa contra Konoha, tratando de invadir el territorio del País del Fuego mientras Konoha estaba enviando sus tropas al País de la Lluvia. Pero la situación de la batalla en este momento no fue tan tranquila como esperaban. De la majestuosa fortaleza construida en piedra ahora solo quedaban ruinas esparcidas por todo el lugar. La aldea ninja Kon, que originalmente afirmaba dominar las herramientas científicas ninja y tener poder más allá de las cinco naciones principales, ahora estaba atrapada en las llamas de la guerra. Orochimaru miró al hombre de largo cabello negro y ojos dorados frente a él, con una sonrisa desdeñosa en sus labios. ¿Qué pasa? Como líder de Kon Ninja Villaje, ¿es este tu nivel? El líder de Kon Ninja Villaje una vez creó una bestia con cola artificial llamada Zero Tail en la versión cinematográfica como fuente de energía para impulsar una enorme fortaleza para atacar Konoha, y finalmente fue destruida gracias a los esfuerzos conjuntos de Naruto y Sasuke. Orochimaru, tú, Konoha, no intimides demasiado a los demás. El líder de Kon Ninja Villaje parecía sorprendido y enojado, apretando los puños con enojo. Más de tres mil ninjas en todo Ski Country fueron aniquilados bajo el ataque de las tropas de Orochimaru, y Kon Ninja Villaje se ha convertido por completo en historia. Pensando en los lamentos de sus subordinados y camaradas en las llamas de la guerra, no pudo reprimir las emociones llamadas odio e ira en su corazón. Incluso si eso significa muerte, te arrastraré al infierno conmigo. Técnica médica prohibida. Activación física. El líder de Kon Ninja Villaje gritó fuerte y los músculos de todo su cuerpo ondularon y se hincharon como si estuvieran vivos. Vaya. Al observar sus cambios, Orochimaru finalmente logró generar un atisbo de interés en sus ojos. Entonces, el líder de Kon Ninja Villaje pisó el suelo y se creó un enorme cráter bajo sus pies. Su figura corrió instantáneamente hacia Orochimaru y su puño atravesó el viento. Técnica física. Puño que parte los huesos. Orochimaru arqueó ligeramente las cejas. Una técnica que activa las células del cuerpo. Es algo similar a la armadura trueno de la aldea Cloud Shinobi. Orochimaru levantó ligeramente su brazo y chocó con el brazo del líder de Kon Ninja Villaje. Extraño poder. Bajo el golpe de Orochimaru con un poder extraño, el brazo del líder de Kon Ninja Villaje se torció directamente. Pero el líder de Kon Ninja Villaje ignoró el dolor en su cuerpo y gritó enojado. Técnica médica prohibida. Regeneración física. El cuerpo que fue torcido por el golpe de Orochimaru rápidamente volvió a su forma original. La capacidad de regenerar el cuerpo. ¿Qué técnica prohibida más interesante? Hablando de eso, la habilidad de regeneración del Orochimaru original la obtuviste de ti, ¿verdad? Transformación física. Recuerdo que en la versión cinematográfica, era una habilidad que sólo podía usarse con la ayuda del poder de Zero Tile. Parece que tú, el líder de Kon Ninja Villaje, no eres un inútil. El cuerpo renace y afirma tener el poder de permitir al usuario abrir completamente las ocho puercas internas de la muerte sin morir. Orochimaru se lamió las comisuras de la boca y de repente un rayo azul estalló por todo su cuerpo. Entonces déjame intentarlo. Estilo rayo armadura trueno. El cuerpo de Orochimaru estalló en un rayo, y luego se convirtió en un rayo y apareció frente al líder de Kon Ninja Villaje. El líder de Kon Ninja Villaje se sorprendió cuando vio que Orochimaru aparecía de repente y rápidamente usó su ninjutsu más poderoso. Libera el chakra supremo producido por el cuerpo supremo. El chakra negro se comprimió en bolas de chakra con forma de partículas y se condensó en las manos del líder de Kon Ninja Villaje. Este es el golpe definitivo. Hazte cargo de la ira de Kon Ninja Villaje. Técnica ninja, puño super divino. Un fuerte impacto salió de las manos del líder de Kon Ninja Villaje. Pero ante tal ataque, Orochimaru no esquivó ni esquivó, solo levantó un dedo ligeramente e innumerables relámpagos lo envolvieron. Empuje del infierno, mano de Hippon. Los ataques entre Orochimaru y el líder de Kon Ninja Villaje estuvieron solo en un punto muerto por un momento, y el dedo que portaba el rayo de Orochimaru atravesó directamente la onda de choque negra. La mano de Ichini apuñaló directamente al líder de Kon Ninja Villaje, y la enorme energía de chakra abrió un enorme agujero detrás de él. ¿Cómo puede ser? Los ojos del líder de Kon Ninja Villaje se abrieron como platos. Bajó la cabeza y miró el agujero en su pecho, pero solo vomitó una bocanada de sangre roja brillante. Entonces suavemente el cuerpo del líder de Kon Ninja Villaje en el pergamino. Se dice que puedes usar las ocho puercas internas para evitar la muerte, pero solo estimula los puntos de acupuntura y estimula el poder físico. En la versión teatral, se puede detener con solo mil pájaros y mil libros. Comparado con Gui, Gui que casi acaba con Shippuden temprano, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Sin embargo, esto también le da una idea a Orochimaru. ¿Puede el cuerpo supremo con regeneración infinita lograr infinitas ocho puercas internas? Quizás, también debería esforzarse en estudiar este taijutsu definitivo que casi acaba con Shippuden de antemano. Señor Orochimaru, todos los demás Kon Ninja han sido eliminados. En ese momento, dos hermosas figuras aparecieron repentinamente junto a Orochimaru, y las marcas de maldiciones negras en llamas en sus rostros se desvanecieron lentamente. Una de las chicas un poco mayores tenía el pelo largo y negro y rasgos faciales delicados. Una túnica de cuello alto con el símbolo One Fan pintado. Otra chica un poco más joven tiene el pelo beige y lleva gafas redondas. Naturalmente, son los subordinados de Orochimaru, Uchiha Mikoto y Yakuji Nonou. Cinco años ya le han permitido crecer a Henin, el antiguo subordinado de Orochimaru. Mikoto y Nonou ya no están al nivel de Henin, pero todavía realizan misiones a menudo como miembros del equipo Orochimaru. Nawaki fue asesinado por un talismán detonante en el campo de batalla de Cloud Shinobi. Esta estrella en ascenso cayó directamente antes de ascender. El tercer puesto en el equipo de Orochimaru nunca se ha ocupado, y para cuando la próxima clase de ninja se gradúe, ambos ya no serán Henin. Tsunade solicitó específicamente a Nawaki debido a su relación con Tsunade, y como descendiente directo del primer Okage, sólo era apropiado que le enseñara un discípulo del tercer Okage. Uchiha Mikoto, basándose en la política constante de Konoha desde el segundo Okage, selecciona a uno de los miembros de la tribu Uchiha para unirse a la línea Okage. Por un lado, puede apaciguar a Uchiha y darles la ilusión de tener la oportunidad de convertirse en Okage, para así mejorar. Por otro lado, está controlado por la voluntad de fuego para dividir a Uchiha desde dentro y evitar que Uchiha sea demasiado poderoso para controlarlo y equilibrarlo. Ahora con sólo 17 años, Mikoto ya posee 3 Tomoe Sharingan y ha obtenido el puesto de Junin. Es un genio famoso incluso entre el clan Uchiha. Yakushi Nonoyo es el ninja espía que Danzo colocó junto a Orochimaru para obtener después de la muerte de Nawaki. Por supuesto, ¿a dónde va el corazón del espía? Está fuera del control de Danzo. Nonoyo no sólo es el subordinado de Orochimaru, sino también un ninja médico en el equipo de Orochimaru. Ahora con sólo 13 años, Nonoyo no es tan buena como Mikoto y es sólo una Jinin especial, pero es una ninja médica extremadamente rara y poderosa en el mundo ninja actual donde se acaba de establecer el sistema médico. Incluso Tsunade está asombrada por su talento médico. Ahora, con la intervención de Orochimaru y las enseñanzas de Tsunade, el ninjutsu médico convencional de Nonoyo está incluso cerca del nivel de Tsunade. En algunas situaciones que a Tsunade le resulta incómodo conocer, un ninja médico que es completamente real a sí mismo puede desempeñar un papel extremadamente importante para Orochimaru. Como ella misma se dijo, Mientras aprendas el ninjutsu médico más poderoso del mundo, podrás trascender la muerte con Orochimaru-sama y volverte inmortal, ¿verdad? Este hombre fue el maestro que la sacó de su confusión, el hombre que le dio sentido a vivir y el último y más importante pariente después de que resolvió su nudo. En cuanto a Haruno Zhao. Oms. Orochimaru frotó el cabello beige de Nonou. Nonoyo, has estado aprendiendo ninjutsu médico de Tsunade. Como tu maestra, nunca te he enseñado bien. Al mirar la expresión de gatito de Nonou, Orochimaru sacó dos pergaminos de sus mangas. Te daré estos dos pergaminos médicos de técnica prohibida obtenidos de con ninja villaje. Al observar las acciones de Orochimaru hacia Nonou, Mikoto tenía una expresión de envidia en su rostro. Orochimaru sonrió y le frotó la cabeza con las manos, y la envidia en su rostro se convirtió en consuelo. Por favor, limpia el campo de batalla. Todavía tengo que ir al país de la lluvia. ¿Es posible que esos dos tipos, Tsunade y Jiraiya? En el año 40 de Konoha, la segunda guerra ninja ha entrado en un punto álgido. Konoha está en guerra con Tsunagakure, Iwagakure y Rain Shinobi Villaje al mismo tiempo. Rain Shinobi Villaje fue el primero en declarar la guerra a Konoha, y su territorio ha estado plagado de heridas tras años de guerra. El campo de batalla Rain Country Konoha ya tiene una ventaja absoluta en muchos campos de batalla, y obtener la victoria final es solo cuestión de tiempo. País de la lluvia, pueblo de la lluvia Shinobi. Este lugar está ubicado en el cruce del reino del fuego, el reino del viento y el reino de la tierra, viviendo en las grietas entre los países grandes. Las fuertes lluvias continuas son como la guerra continua en este país. Los ninjas que usan protectores de frente Konoha y los ninjas que usan protectores de frente Rock Shinobi luchan juntos. Estos Konoha Shinobi abrieron sus sellos malditos uno tras otro, y sus brillantes ninjutsu y hechizos detonantes volaron por todas partes, y la sangre y los gritos llenaron todo el campo de batalla. Vete al infierno, Konoha Shinobi. Golpe de trueno estilo explosión. El hombre con un afro que llevaba un protector de frente Rock Shinobi golpeó y la gran explosión hizo estallar directamente los cuerpos de varios Konoha Shinobi en pedazos. Somos la fuerza de demolición más elitista en Iwagakure. Incluso si tienes el poder del sello maldito, nunca serás nuestro oponente. Rock Shinobi Elite Juninkari entrecerró los ojos ligeramente. Para ser honesto, la técnica secreta de Konoha llamada Curse Seale superó con creces las expectativas de Iwagakure. Rock Shinobi, que originalmente quería sentarse en la montaña y observar la cabeza del tigre, vio que Rain Shinobi Village se enfrentaba al colapso de Konoha y tuvo que equilibrar personalmente las fuerzas de todas las partes para evitar que Konoha canibalizara sus intereses en el reino de Rain. Solo para dividir el campo de batalla, las tropas de demolición más elitistas de Iwagakure tuvieron que salir en persona. Para ser honesto, esto se ha desviado un poco del plan original de Iwagakure. Después de todo, el principal atractivo de Rock Shinobi ahora es Cloud Shinobi Village, que ha caído en un punto muerto debido a la muerte del tercer Raikage. Maldita sea, en realidad es la fuerza de demolición de Iwagakure. Yumi Maon apretó los dientes. Frente a semejante enemigo, incluso él se sintió un poco impotente. Pero en ese momento, una serpiente púrpura gigante apareció repentinamente del suelo en medio de la batalla entre Konoha e Iwagakure. ¿Qué? Kari parecía sorprendida y rápidamente usó la técnica para esquivar. Pero después de todo, no todos los ninjas Rock Shinobi son elite junín como él. Con un mordisco de la serpiente gigante, innumerables ninjas de Iwagakure se convirtieron en presa de la serpiente gigante. Mira, parece que hay alguien en la cabeza de esa serpiente gigante. Al escuchar la exclamación de su compañero, Kari volvió la mirada, pero en el momento en que vio la identidad del visitante, un sudor frío brotó de su frente. Eso es. El hombre llamó al viento de desastre que trae destrucción y destrucción. ¿No fue enviado al otro lado para lidiar con Konninja Villaje? ¿Por qué estás aquí? Nadie respondió a las dudas de Kari. Todo lo que podía oír eran los gritos de los ninjas de Iwagakure siendo mordidos por la serpiente gigante. Cuando Kiu volvió a sus sentidos, encontró que una figura apareció de repente frente a Kiu. Estilo de explosión. El límite de herencia de sangre es el mismo que el de Deidara, pero la diferencia está en el método de uso. Orochimaru se lamió la comisura de la boca. Kari pareció sorprendida y rápidamente usó su ninjutsu especial. Golpe de trueno estilo explosión. Al ver el puño de Kari golpearlo, Orochimaru respondió con el puño. Usa el chakra producido por el cuerpo supremo para liberar el poder supremo. El chakra negro se condensó en la mano de Orochimaru y fue lanzado con su puño. Técnica ninja, puño super divino. El chakra negro estalló, aniquilando instantáneamente la explosión causada por Shaw, y luego, bajo los ojos incrédulos de Shaw, lo bombardeó con fuerza incesante. Instantáneamente voló decenas de metros boca abajo y cayó al suelo. ¿Cómo puede ser? Después de escupir tal sonido, el cuello de Shaw se inclinó y ya no tenía aliento. Con la intervención de Orochimaru, todos los ninjas Rock Shinobi fueron eliminados en solo un minuto. Al mirar la figura de Orochimaru, tanto Yuishinobi como otros Konoha Shinobi mostraron entusiasmo. Señor Orochimaru. Señor Orochimaru. Orochimaru asintió levemente, saludando al comandante temporal. ¿Cómo está la situación en primera línea? Con el poder del sello maldito, hemos obtenido una ventaja absoluta en el campo de batalla frontal. Tsunade-sama y Hiraiya-sama decidieron liderar la fuerza de ataque en una batalla final decisiva contra Rain Country. Yuizenon apretó los dientes. Pero según nuestra inteligencia, Anzo parece estar liderando a los últimos ninjas Rain Shinobi a hacer un movimiento desesperado. Incluso contactamos a San Shinobi e Iwagakure para evitar nuestro apoyo. Tsunade-sama y Hiraiya-sama están actualmente atrapados en una trampa dispuesta por Anzo. Me temo. Veo. Orochimaru asintió, ni preocupado ni triste. ¿Dónde están Sakumo y los demás? Respondió Yuiman. Anzo no solo informó a Iwagakure, Sakumo-sama ahora está siendo retenido por el ejército títere de Tsunagakure. Tampoco podemos ir a soporte debido al acoso de Iwagakure. En ese caso, deberías ir y ayudar a Sakumo. En cuanto a Arsemi Dios Ninja. Orochimaru sonrió que es la lluvia Shinobi. La lluvia intensa e interminable en el reino de la lluvia lava la sangre de todo el campo de batalla. Un hombre que llevaba una máscara de gas estaba en lo alto, mirando a los dos Konoha Shinobi que estaban debajo. Ant de la Salamandra, un hombre llamado Ninja de Migot. Ahora que Senjuas, Hirama y Uchiha Madara murieron, él es el hombre que está en la cima del mundo Ninja. Siguiendo su mirada, había dos ninjas, uno blanco y otro dorado, un hombre y una mujer que llevaban protectores de frente de Konoha. Hiraiya, Tsunade. Son los junin de élite de Konoha, discípulos directos del tercero Kage y los comandantes del bando de Konoha durante la guerra entre Konoha y Rain Shinobi. Pero en este momento han llegado al punto en que se están quedando sin gas y sin energía. Tsunade jadeó frenéticamente, su cuerpo cubierto de moretones. Hiraiya ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie, por lo que solo pudo arrodillarse sobre una rodilla y mirar a Anzo con una expresión de desgana. Anzo es realmente tan fuerte. Nunca pensé que necesitaría depender de la caridad de mis enemigos para sobrevivir. Tsunade apretó los puños de mala gana. No necesitamos su simpatía, podemos seguir luchando. Hiraiya gritó enojado. Pero Anzo ignoró los gritos de Hiraiya y solo miró a las dos personas de abajo con indiferencia. Me temo que Konoha Villaje está ganando esta guerra. Al mirar los cadáveres de ninjas esparcidos por Rain Shinobi Villaje, los ojos de Anzo parpadearon levemente. Ustedes dos son increíbles y sobrevivieron en esta situación. Como se esperaba de alguien que es discípulo del tercero Kage Sarutobi Iruzen junto con Orochimaru. Yo, Anzo, de ahora en adelante los llamaré discípulos de Sarutobi Iruzen, Konoha Sanin. Debería ser enterrado con los ninjas de Rain Shinobi Villaje con el nombre que te di. Los ojos de Anzo brillaron con frialdad y levantó su guadaña, preparándose para desatar el golpe final. ¿Cómo es posible que nos mates tan fácilmente? Técnica niña, técnica aleatoria del pelo de león. Jiraiya gritó enojado, su cabello blanco de repente se hizo más largo y atacó a Anzo. Manejó de la espada golpe de dos etapas con guadaña de cadena. Pero Anzo agitó la cadena y ató todo el cabello de Jiraiya. Luego levantó la guadaña que tenía en la mano y lanzó un corte de arriba a abajo. Una herida profunda quedó en el pecho de Jiraiya, incluso las costillas eran vagamente visibles y de la herida manaba sangre venenosa de color púrpura. Jiraiya tenía una expresión reacia en su rostro, pero aún así cayó hacia atrás y perdió el conocimiento. Al ver a Jiraiya ser derrotado instantáneamente, la expresión de Tsunade se hundió ligeramente. No te preocupes, caerás con él. Técnica de estilo acuático. Grand Files. Siguiendo el sello de la mano de Anzo, innumerables olas surgieron repentinamente de los alrededores y cayeron hacia Jiraiya y Tsunade. Su escala era como una enorme cascada, como si quisiera enterrar por completo a Tsunade y Jiraiya con este flujo de agua interminable. Finalizado. Tsunade cerró los ojos y pareció abandonar la lucha. Estilo de la tierra núcleo de terremotos. Llegó una voz ronca y sencilla. La voz obviamente no era fuerte, pero hizo que todos los presentes parecieran sorprendidos. El suelo debajo de Tsunade y Jiraiya se elevó repentinamente, evitando el destino de ser enterrado por la cascada. Este nivel de estilo tierra. Anzo entrecerró los ojos y volvió su mirada hacia la posición junto a Tsunade. Tiene cabello largo y negro, piel ligeramente pálida y un par de ojos de serpiente dorados que aún desprenden un aura fría y peligrosa. Orochimaru. Mientras murmuraba el nombre, una intención asesina apareció de repente en los ojos de Anzo. Orochimaru, no sé por qué estás aquí, pero ya que buscas tu propia muerte, no me culpes por matarte aquí. Solo matándote puedo vengar a los miles de Raim Shinobi que murieron en tus manos. Orochimaru fue el comandante en jefe de la guerra de Konoha contra Raim Shinobi. Bajo su sello de maldición y sus frías decisiones, innumerables ninjas en Raim Shinobi Villaje fueron asesinados, e incluso Raim Shinobi Villaje había llegado a una situación precaria. Esos ninjas leales a él fueron asesinados uno por uno. Después de esta batalla, se desconoce el paradero de Raim Shinobi. ¿Cómo pudo Anzo dejar de lado tal odio? Orochimaru miró a Anzo frente a él, sus ojos brillaban levemente. Aunque derrotó a Tsunade y Jiraiya, casi no tenía cicatrices en su cuerpo. Todo esto cuenta la historia de la enorme brecha entre este hombre fuerte que se encuentra en la cima del mundo ninja y una élite casi de nivel kage como Jiraiya. Orochimaru se dirige hacia la dirección de Tsunade. Tsunade, ¿todavía puedes moverte? Apenas está bien. Gracias al antídoto que preparaste de antemano, al menos no seré envenenado por las toxinas del pez Sansou con solo respirar. Tsunade sonrió de mala gana. Aunque apenas logré colgar la vida de Jiraiya, es imposible que despierte en poco tiempo con tal herida. Parece que solo nosotros dos podemos lidiar juntos con este semidios. Pero casi me he quedado sin fuerzas. Si no puedes derrotar a Anzo, es posible que tengamos que morir aquí juntos. Sin embargo, la idea de morir contigo es algo reconfortante. Jaja, no quiero morir todavía. Riendo, Orochimaru de repente empujó a Tsunade con fuerza. Toma a ese idiota de Jiraiya y vete primero. Volveré a encontrarme con este legendario semidios. Estilo de fuego. Detona el conjunto de llamas. Antes de que Orochimaru pudiera terminar de hablar, el suelo a su alrededor de repente comenzó a hundirse, y el suelo circundante se convirtió en símbolos detonantes densamente poblados, uno tras otro envolviendo las piernas de Orochimaru. Cuidadoso. Las pupilas de Tsunade se encogieron y no pudo evitar exclamar. ¡Auge! 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 Hubo densas explosiones. Anzo cerró los ojos y dejó que la fría lluvia cayera sobre su rostro. De esta manera, el Rain Shinobi podrá descansar en paz en el inframundo. Una vez declaró la guerra a las cinco potencias principales, tratando de liberar a Rain Shinobi, usando la mano de serpiente sombra latente para contener a Anzo, Orochimaru sostuvo una espada Kusanagi en su otra mano y voló hacia Anzo. Estilo acuático, técnica instantánea del agua. La espada Kusanagi de Orochimaru atravesó a Anzo y solo golpeó un charco de agua. Estilo agua. Si el estilo agua del segundo Okage es más logrado en el uso de la forma del estilo agua y la transformación de la naturaleza, el estilo agua de Kisame es tan poderoso como el mar bajo la bendición del enorme chakra, entonces el estilo agua de Anzo es esquivo. Situación. En un campo de batalla como el Reino de la Lluvia, donde llueve año tras año, es casi invencible. Justo ahora, Orochimaru usó la defensa del Ava Stile para resistir con fuerza el ataque de la formación de llamas detonantes. Originalmente quería confiar en el tiempo de Anzo para relajarse después de pensar que había ganado. Inesperadamente, Anzo fue muy cauteloso y tenía su teletransportación acuática lista en cualquier momento. Técnica de invocación Sanso Fishibushi. Con un golpe fallido, el suelo bajo los pies de Orochimaru de repente comenzó a temblar violentamente. Un enorme pez Sanso surgió repentinamente del suelo con la boca abierta. Orochimaru saltó rápidamente y evitó caer en la boca del pez Sanso. Pero el pez Sanso de repente levantó la cabeza y roció una amplia gama de niebla venenosa desde su boca. La toxina del pez Sanso es tan tóxica que incluso Anzo, que posee los anticuerpos venenosos del pez Sanso, será envenenado por el saco de veneno. Si Orochimaru y Tsunade no hubieran trabajado juntos para preparar el antídoto con anticipación, el veneno en el aire por sí solo habría sido suficiente para hacer que los tres cayeran en manos de Anzo. Estilo de viento. Gran avance. Orochimaru usó un enorme estilo viento para eliminar el veneno, pero Anzo ya había usado el veneno oculto para intimidarlo. Orochimaru, que todavía estaba en el aire, no pudo escapar. Manejo de la espada, y ahí Slash. La hoz cubierta de veneno brillaba con una luz aterradora. Pero en un instante, Orochimaru fue cortado por la mitad. Las pupilas locamente temblorosas de Tsunade reflejaron la sangre por todo el cielo. Orochimaru. Impulsado por la ira, Tsunade, que estaba al límite de sus fuerzas, de repente recuperó sus fuerzas. Una marca de maldición negra como una llama se extendió desde su cuello a todo su cuerpo. Voló hacia la posición de Anzo y levantó los pies en alto. Me duelen los pies. Anzo usó apresuradamente la técnica Body Flicker para esquivar, pero su ubicación original se convirtió en un pozo sin fondo bajo el golpe de Tsunade. Anzo se asustó un poco cuando vio el poder del ataque de Tsunade. Es un poder tan aterrador. Este tipo de poder puede haber alcanzado el nivel de una sombra. Pero, Anzo de repente enfocó su mirada y formó un sello con una mano. Tsunade de repente descubrió que el suelo a su alrededor de repente se convirtió en innumerables símbolos detonantes en llamas. El talismán detonante densamente empaquetado rodeó completamente a Tsunade, como si esperara el momento en que se quemara para hacer pedazos a Tsunade por completo. Pero Tsunade ya no tenía ningún chakra con el que lidiar. Por alguna razón, de repente pensó en su pasado. Su bisabuelo, Senju Asirama, murió debido a una vieja herida poco después de derrotar a Uchiha Malara. Su segundo abuelo, Senju Tobirama, murió solo en el reino del trueno para ganar tiempo para que sus discípulos escaparan. Su hermano menor, Nawaki, se convirtió en discípulo de Orochimaru. Aunque no murió en el campo de batalla, murió inexplicablemente en la casa de Senju, convirtiéndose en una espina en su corazón que nunca podría quitarse. Ella recordó su idea de formar un club médico, pero ni su maestro ni Hiraiya estaban de su lado, solo Orochimaru y sus seguidores la apoyaron. Recordó lo borrachos que estaban ella y Orochimaru esa noche, y la locura de borracho de Orochimaru, y finalmente se quedó dormida en los brazos de Orochimaru. Yo también voy a terminar aquí. Pero no está mal estar con Orochimaru. Pensando así, Tsunade cerró los ojos y abandonó la última lucha. Auge. 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 Sonaron continuas explosiones, pero el dolor esperado no llegó. Tsunade abrió los ojos confundido y descubrió que parecía estar en el cuerpo de algún animal gigante. Esta bestia gigante usó su cuerpo para bloquear el ataque del conjunto de llamas detonantes. Afuera, Anzo observó en estado de shock como la serpiente púrpura se tragaba a Tsunade en su cuerpo y luego usaba su cuerpo para resistir el ataque del talismán detonante. Serpiente. ¿Cómo es posible? Le entregaré a Orochimaru. Justo cuando Anzo estaba horrorizado, un destello rojo brilló en los ojos de la serpiente gigante. Son tres tomó Echaringan. Anzo reconoció instantáneamente la forma de esos ojos. No es bueno. Anzo de repente sintió que su espíritu estaba en trance por un momento, y luego, una fuerte sensación de hormigueo surgió de su pecho. El dolor hizo que Anzo se despertara inmediatamente. Bajó la cabeza y vio la mitad de una rama de color marrón oscuro saliendo de su pecho, llevando su propia sangre roja brillante. Técnica de corte estilo malera. Se giró incrédulo. La pálida figura apareció detrás de él en algún momento. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que todavía esté vivo después de haber sido cortado en dos pedazos? ¿Todavía te sorprende mi Sharingan y mi estilo war? Anzo abrió la boca y miró las ramas de su pecho para decir algo, pero la sangre que brotaba de su garganta lo detuvo. Escupió una bocanada de sangre y la luz de sus ojos se atenuó lentamente. Soy mitad dios y medio escondido, ¿cómo puede ser tan simple? Las frías pupilas doradas de Orochimaru no fluctuaron en absoluto, solo la sangre salpicada en su rostro permaneció un poco cálida, como si contara lo que sucedió hace un momento. La rana del pozo no tiene idea de lo vasto que es el mundo ninja. Si eres un semidios, entonces yo soy el dios de este mundo. La formación de 10.000 serpientes. Al ver al pez Sanso siendo estrangulado hasta la muerte por innumerables serpientes, Orochimaru abrió hábilmente el pergamino del sello y selló el pez Sanso y los cuerpos de Anzo en él. Aunque Orochimaru también puede usar la armadura lightning style para derrotar directamente a Anzo de frente. Pero eso solo requeriría más esfuerzo, y existe la posibilidad de que Anzo, que es cauteloso por naturaleza, pueda escapar. En ese momento, para evitar que Anzo escape, será necesario exponer más cartas de triunfo, que no es lo que Orochimaru quiere ver. Las batallas entre ninjas son más que simples enfrentamientos de fuerza bruta. Aprovechar al máximo la inteligencia es imprescindible para los ninjas antes de alcanzar niveles legendarios como Senju Ashirama y Uchiha Madara. Después de que la serpiente gigante convocada por la técnica de invocación bloqueó el ataque de Tsunade del talismán detonante, también se convirtió en una voluta de humo blanco y se dispersó. Tsunade no pudo evitar suspirar de alivio cuando vio a Orochimaru todavía de pie. Ya estaba agotada, pero atacó a Anzo con el miedo y la ira por la muerte de Orochimaru. Ahora que vio que Orochimaru todavía estaba vivo, la marca de maldición en su rostro se disipó lentamente, ya no tuvo fuerzas para levantarse y cayó hacia atrás. Orochimaru extendió una mano y rodeó la cintura de Tsunade con sus brazos para abrazarla, evitando que entrara en contacto con el suelo. Orochimaru, no hagas cosas tan peligrosas la próxima vez. Nahuaki me ha dejado. Si tú también te vas, es difícil para mí imaginar cómo puedo sobrevivir. Tsunade rodeó a Orochimaru con sus brazos, como si tuviera miedo de que se fuera. Aunque no sé qué método usó Orochimaru para engañar y matar a Anzo, eso no es importante. Mientras viva Orochimaru, había perdido a casi todos sus familiares en la guerra. Su abuelo, su segundo abuelo, sus padres, su hermano menor. Y el Orochimaru final es el sustento de todas sus emociones y la motivación para apoyar su supervivencia. Orochimaru rara vez veía a Tsunade tan frágil, por lo que no pudo evitar acariciar suavemente su suave espalda y su tono se volvió más suave. No te preocupes, soy el inmortal Orochimaru. Orochimaru miró el sello de la maldición celestial en el cuello de Tsunade y respondió de manera significativa. Tsunade sonrió de mala gana, pareciendo aceptar el extraño consuelo de Orochimaru. Pero ella no sabía que las palabras de Orochimaru que parecían una broma eran una declaración extremadamente seria. Uchiha, obtuve el poder de Senju, lo que sigue es. Calmando a Tsunade, Orochimaru murmuró para sí mismo. Han pasado cinco años en un abrir y cerrar de ojos. Desde que Anzo declaró oficialmente la guerra a Konoha, la segunda guerra ninja ha comenzado oficialmente. Después de que se determinó que no se podía encontrar al tercer Raikage, Clouchi no Bibillage se rindió por completo y dejó que el hijo del tercer Raikage heredara la posición del cuarto Raikage. Iwagakure aprovechó la debilidad de Clouchi no Bibillage para atacar Clouchi no Bibillage y estalló una guerra entre los dos países. Al mismo tiempo, Sakumo se dirige al campo de batalla en el lado sur de Rain Country para luchar contra los Sand Shinobi. Orochimaru llevó a los ninjas a competir con Rain Shinobi y Rock Shinobi. En el caótico campo de batalla del Reino de la Lluvia, estalló una batalla entre Rain Shinobi y Sand Shinobi, Rain Shinobi y el Reino de Hierro. Para luchar en múltiples frentes, Onoki no participó en una guerra a gran escala con Konoha, solo envió algunos equipos para hostigar la batalla. Sand Shinobi también estaba preocupado por el ataque furtivo de Iwagakure y dudaba demasiado en dejarlo ir. De hecho, Rain Shinobi Village es el único que actualmente está en guerra a gran escala con Konoha. Esta vez en la guerra entre Konoha y Rain Shinobi, debido a la intervención de Orochimaru, Konoha tiene una mayor ventaja en el campo de batalla. El Konoha Shinobi con el poder del sello maldito casi puede luchar uno contra dos. Con el equipo de ninjas médicos, Konoha la proporción de muertes con Rain Shinobi alcanzó una extremadamente exagerada de 1 a 5. Sin embargo, esta situación también despertó una resistencia más violenta en Rain Shinobi Village, lo que resultó en una guerra mucho más intensa que en la obra original. Hasta no hace mucho, el ataque a la aldea Ninja Kong obligó a Orochimaru a abandonar la tierra de la lluvia. Cuando Rain Shinobi estuvo al borde de la muerte, Anzo, naturalmente, no perdió su rara oportunidad de respirar, y personalmente dirigió a las últimas tropas de élite para asediar a Tsunade y Hiraiya, tratando de mantenerlos como rehenes y obligar a Konoha a ceder. Pero desafortunadamente, el poder del sello maldito está más allá del conocimiento de Anzo. Frente a los Shinobi de Konoha que abrieron sus sellos malditos uno tras otro, la fuerza de élite que dirigió no fue rival para el enemigo y fue completamente aniquilada. Se queda solo para vengar a los ninjas Rain Shinobi caídos. Después de la muerte de Anzo y la última unidad Rain Shinobi, Rain Shinobi Village probablemente pueda declararse oficialmente destruida. Al igual que el apodo que otras aldeas ocultas le dan a Orochimaru, es el viento del desastre que trae todos los desastres y la destrucción. Ni el Cloud Shinobi, el Konninja Village ni el Rain Shinobi, que ocupaba el segundo lugar después de las cinco grandes aldeas ocultas, pudieron resistir el viento furioso. No crece ni una brizna de hierba en la tierra que barre. Pensando en ello, la otra mano de Orochimaru se convirtió en una serpiente gigante y ató fuertemente a Hiraiya que se había desmayado debido a la pérdida excesiva de sangre. En cuanto a los cadáveres de Konoha Shinobi y Rain Shinobi esparcidos por todos lados, Orochimaru hizo la vista gorda. Ya fuera Rain Shinobi o Konoha, probablemente solo quedaban tres de ellos con vida en este campo, y Maru entraron al campamento de Konoha, los ninjas estacionados allí parecían emocionados. Inumerables Konoha Shinobi se acercaron a saludarlo. Señor Orochimaru. Tsunade-sama. Hiraiya-sama. En la esquina, un hombre de pelo blanco vio a las tres personas regresar sanas y salvas. Dio un suspiro de alivio y luego desapareció silenciosamente. Por supuesto, es Ataque Sakumo, quien acaba de derrotar a las tropas de San Shinobi. A pesar de que su chakra se ha agotado y su cuerpo está cubierto de heridas, se preocupa por sus compañeros y solo estará dispuesto a regresar y descansar bien si ve a Orochimaru y los demás regresar sanos y salvos. Como comandante temporal del campamento, Yuizenon finalmente soltó sus nervios tensos cuando los vio a los tres. La situación de la batalla en la línea del frente fue trágica. Casi todas las tropas atacantes fueron aniquiladas. Escuché que Anzotomo todas las fuerzas restantes de Rain Shinobi Villaje para hacer un movimiento desesperado. Todavía estábamos preocupados. No te preocupes. Conmigo, Hiraiya-sama, puedo resolver el problema del pez Sansou con solo unos pocos clics. Monte mi Boku Toazage Hiraiya-sama, estás justo debajo. Hiraiya, quien resucitó con plena salud bajo el ninjutsu médico de Tsunade, puso sus manos en las caderas y parecía arrogante. Como se esperaba del señor Hiraiya. Los ninjas de los alrededores no pudieron evitar tener expresiones de admiración en sus rostros. Tsunade, por otro lado, silenciosamente le dirigió una mirada de desprecio. Si Orochimaru no hubiera venido al rescate, ninguno de ustedes cinco habría podido derrotar a Anzo. Incluso si vuelves con vida, todo es culpa mía. Pero al ver la expresión indiferente de Orochimaru, Tsunade no se molestó en exponer a Hiraiya. De todos modos, este idiota está jugando una mala pasada durante más de uno o dos días. Orochimaru-sensei. Orochimaru-sensei. Las dos chicas repentinamente salieron de la multitud y corrieron frente a Orochimaru. Orochimaru sonrió. Jaja, tú también has vuelto. Se ha resuelto el asunto también en con Ninja Villaje. Sí, Orochimaru-sama. Mikoto asintió. Hemos eliminado por completo todos los restos del Ninja vacío. Orochimaru frotó suavemente las cabezas de Mikoto y Nonou y luego habló en su tono ronco único. Has hecho un gran trabajo y eres digno de ser mi orgulloso discípulo. Mikoto mostró una expresión de disfrute y presionó su rostro íntimamente contra el pecho de Orochimaru, como si esto pudiera tranquilizarla. Había perdido a sus padres y compañeros en la guerra y, a excepción de Nonou, solo le quedaba su maestro Orochimaru. Nonou sostuvo la palma de Orochimaru con su mano y se la puso en la cara, tal como cuando Orochimaru la indujo. Orochimaru, tu discípulo tiene una muy buena relación contigo. Dijo Tsunade con cierto gusto. Aunque cualquiera con un ojo perspicaz puede ver su relación con Orochimaru, ella no puede tener un comportamiento coqueto e íntimo como lo hicieron Mikoto y Nonou con Orochimaru en público. Después de todo, ella era la nieta del primero Kage, la princesa del País del Fuego, la directora del departamento médico de Konoha y la subcomandante de guerra. Tenía innumerables ojos observando cada uno de sus movimientos. Hiraiya también miró a Orochimaru que estaba rodeado de dos chicas con algunos celos. De repente sentí que Asai y Zenon y los demás fanfarroneaban y fingían estar incómodos. ¿Por qué no tengo una relación tan buena con las mujeres? Eso es todo para los dos discípulos supervivientes de Orochimaru. Incluso Tsunade, de quien siempre ha estado enamorado, prefiere a Orochimaru. ¿Pero es solo un poco más guapo que yo, un poco más fuerte que yo y un poco más inteligente que yo? Uh, parece que hay mucha diferencia. Hiraiya de repente quiso pedirle un cigarrillo a su maestro, Sarutobi Iruzen. Pero Hiraiya, que es optimista por naturaleza, se animó de inmediato. No puedo derrotar a Orochimaru, así que dejaré que mi aprendiz lo haga. El gran sapo sabio dijo que sus discípulos salvarían el mundo ninja en el futuro. Entonces su aprendiz debe ser un ninja talentoso que no es inferior a Mikoto y Nonou. Hiraiya de repente pensó en una figura rubia. Hablando de eso, debido a la guerra repentina, a Minato y a los tres no se les enseñó nada. Está decidido, cuando esta guerra termine y regresemos a Konoha, entrenaremos a esos. Tsunagakure. Los Samin de Konoha derrotaron a las tropas de élite de Anzo y unieron fuerzas para matar a Anzo. Jaja, he visto el nivel de esos dos tipos Tsunade y Hiraiya. Dependiendo de su habilidad, incluso poder escapar de Anzo se considera una gran cosa. Chiyo tomó un sorbo de té. Debe ser Orochimaru. El viento del desastre que trae todos los desastres. Evid también repitió suavemente. El tercer kazecaje guardó un ligero silencio, como si reconociera el punto de vista de Evid. Miró las noticias sobre la mesa sobre la derrota de los ninjas Sanshinobi a manos de Sakumo y cerró los ojos. El colmillo blanco de Konoha, Orochimaru. ¿Por qué siempre surgen tantos genios en Konoha? Además, el sello maldito del cielo y la tierra. Si Sanshinobi también pudiera poseer este poder, ¿cómo podríamos nosotros, Sanshinobi, vernos reducidos a ser derrotados por Konoha en el campo de batalla frontal? Aldea Shinobi de la nube. ¿Konoa-Sanin? Han aparecido dos potencias más en Konoha. El cuarto kazeai miró la información en la mesa, especialmente la información sobre el hombre pálido, y no pudo evitar apretar los puños. Orochimaru. Las muertes de Toshiro y Blubi, el alboroto de ocho colas y la desaparición de mi padre. Todo esto se trata de ti. La emoción del odio permaneció en el corazón de Ai, pero solo pudo exhalar de mala gana. Pero ya no tenemos el poder de intervenir en la situación allí. Ese viejo Onoki también ha estado enviando ninjas para acosar la frontera del reino del trueno. Y una vez que llegué a la línea del frente con el Hinshriki de dos colas, llevé al Shinobi de la roca a retirarse inmediatamente, dejando a los ninjas Shinobi de la nube en un estado de angustia. Y lo más importante ahora es. El tercer raikage caminó hacia la ventana y miró a una figura joven en la calle de Cloud Shinobi Village. Tiene la piel oscura y usa gafas negras. Killer B y Airtail Shinshriki se determinarán después de la muerte de Brubi. Desafortunadamente, Cloud Shinobi Village ya no tiene el poder de sellar ocho colas, por lo que solo puede enviar ninjas and boo para monitorearlos y evitar que sean capturados por otras aldeas. Además, Cloud Shinobi solo puede permitir que ocho colas se mueva libremente en la tierra del trueno. En ese momento, un Cloud Shinobi de repente entró corriendo a la oficina de raikage. No, señor raikage. Ocho colas descubrió la vigilancia de nuestras tropas and boo y aniquiló por completo a nuestros ninjas. Estúpido. Esta vez debo atrapar a esa bestia con mis propias manos. El cuarto raikage gritó fuerte y comenzó a aplaudir el caso. Toda la mesa quedó reducida a pedazos bajo su poder. La armadura de trueno del cuarto raikage surgió de su cuerpo, convirtiéndose en un rayo y saliendo corriendo por la ventana. Iwagakure. ¿Es cierta la información? Hemos recopilado información de muchos aspectos y, tras repetidas confirmaciones, creemos que esta información es muy auténtica. Al escuchar el informe de su subordinado, Onoki guardó silencio por un rato. La vida futura es terrible. Es gracias a estos genios invencibles que Konoh aún puede mantener su posición como la aldea ninja número uno en el mundo ninja después de las muertes de Uchiha Madara, Senju Ashirama y Senju Tobirama. Incluso nuestras tropas de demolición sufrieron grandes pérdidas debido a Orochimaru. La mirada de arrepentimiento desapareció en un instante. Entonces, el rostro de Prisantemo de Onoki mostró otra sonrisa. Así que nuestra estrategia de evitar temporalmente la ventaja de Konoha durante la Segunda Guerra Mundial Ninja es sabia. Elija al Clou Shinobi actualmente más débil como nuestro objetivo para invadir su tierra y sus recursos. Una vez exitoso, el poder de Iwagakure mejorará enormemente. Cuando otras aldeas debiliten a Konoha hasta cierto punto, la próxima guerra ninja será nuestro escenario. Por ahora. Reúne rápidamente a algunos de los ninjas de Iwagakure. Nosotros, Rock Shinobi, también compartiremos la caída de Rain Shinobi Villaje. La noticia de la derrota de Anzo por parte de Konoha Sanin se extendió rápidamente por todo el mundo ninja como alas. En tan solo unos días, la reputación de Konoha Sanin será conocida en todo el mundo ninja. Con el poder de tres personas, derrotaron a toda la fuerza de élite de Rain Shinobi Villaje y derrotaron conjuntamente al semidios del mundo ninja, Ant de Salamander, lo que provocó que Rain Shinobi Villaje existiera básicamente solo de nombre. Entre los tres, Orochimaru, el líder de los Sanin, tiene la fuerza y los métodos más destacados. No seas un enemigo fácilmente. En el momento en que todas las aldeas ninja recibieron la noticia, todos tuvieron esta idea y etiquetaron a Orochimaru como peligroso. En algún lugar del espacio, un anciano de pelo blanco estaba sentado en una silla de piedra. Una persona parecida a una planta lanzadora apareció de repente desde la pared. Hay una cosa. Me pregunto si a Madara-sama le interesará. El anciano abrió levemente los ojos. Aunque ahora es un anciano de unos 70 años, todavía exuda un aura aterradora. Madara-sama, tengo una información sobre el semidios Anzo que no sé si le interesaría. La criatura parecida a una planta jarra blanca mostró una expresión curiosa. Un hombre con el nombre de un semidios, me pregunto quién es más fuerte entre él y Madara-sama. Uchiha Madara arqueó levemente las cejas. ¿Semidios? Uchiha Madara pensó en otro hombre con el título de dios ninja. Se volvió para parecer burlón. Ah. Un simple mortal se atreve a llamarse dios a pesar de que ni siquiera puede tocar el poder de los seis caminos. Entonces los ojos impasibles de Uchiha Madara se volvieron hacia Uite Zetsu. ¿Regresaste solo para decirme esto? No, señor Madara. Lo que queremos decir es que lo mataron. Dijo Zetsu Blanco de repente emocionado. Es un ninja llamado Orochimaru. ¿Orochimaru? Uchiha Madara busca en su memoria y no encuentra un personaje llamado Orochimaru. Pero eso es normal. En toda la era Sengoku, en el análisis final, el único que estaba calificado para que él lo mirara seriamente era Senju Hashirama. Él es el discípulo del tercero Kage, el discípulo de Senju Tobirama. Al escuchar cierto nombre, los ojos de Uchiha Madara se oscurecieron de repente. Senju Tobirama. Después de un rato, aflojó los puños cerrados. Eso es todo, ya controló Goldenorn y Silverorn para dejarlo morir en el reino del trueno. En cuanto a Orochimaru, él es solo una hormiga un poco más fuerte, no vale la pena mencionarlo. Mientras no interfiera con mis planes, déjalo en paz. Aunque mi estado actual no es adecuado para actuar de manera casual, si él se para frente a nosotros. Uchiha Madara cerró los ojos, Orochimaru, Mikoto, Noonoyu y Tsunade, cuatro personas vestidas con impermeables, caminaron por el camino hacia la tierra de la lluvia. Esta vez su misión es una misión de clase S asignada personalmente por el tercero Kage Sarutobi y Uzen. Firmar un acuerdo de posguerra con Rain Shinobi Villaje, que quedó paralizada por ellos. Por supuesto, Anzo fue asesinado por Orochimaru, y toda la existencia de Rain Shinobi Villaje se derrumbó por completo y murió. Por lo tanto, esta vez, quien firmó el contrato con ellos fue el Daimyo del país de la lluvia. Hira y ya todavía está sentado en la sede y no tiene compañeros. La guerra aún no ha terminado y nunca hay solo ninjas de Konoha y Rain Shinobi en la tierra de la lluvia. Como Rain Country en el centro de un país grande, la guerra entre Konoha y Sandy Shinobi y Rock Shinobi también continúa en este país. Eiwagakure ha estado inquieto recientemente y parece tener algunos planes para reunir tropas en la tierra de la lluvia. De repente, Orochimaru, Mikoto, Noonoyu y Tsunade se miraron. Parece que no todos están dispuestos a ver una tregua entre nosotros y Rain Shinobi. Con una risita, los cuatro saltaron hacia atrás. Y de repente se produjo una gran explosión en el lugar. Es una trampa preparada de antemano con innumerables símbolos detonantes. Al ver que la emboscada no era posible, densos ninjas también aparecieron desde los edificios circundantes y rodearon completamente a los cuatro Orochimaru. Todos llevan protectores de frente de Rain Shinobi Villaje en la cabeza. Por supuesto, durante la guerra, aquellos que usaban protectores de frente de la aldea ninja correspondiente no eran necesariamente los ninjas de esa aldea ninja. Orochimaru tiene mucha confianza. Bajo su estrategia de estrangulamiento, el Rain Shinobi Vivo nunca podrá reunir tantos ninjas de alto nivel. Después de todo, tiene muy claro el poder de su sello maldito. Rock Shinobi o el ninja de Tsunagakure? Tsunade adivinó. Aunque Konoha está actualmente inmersa en una guerra de baja intensidad con Sand Shinobi y Rock Shinobi al mismo tiempo. Pero los intereses más enredados solo tienen que ver con la división de las fuerzas del reino de la lluvia, y no han llegado al punto de romperse la cara. Pero ahora que Konoha ha derrotado a Rain Shinobi y está a punto de anexar Rain Country de una sola vez, naturalmente no pueden permanecer indiferentes. Entonces la respuesta es clara. Son los asesinos de Rock Shinobi o Sand Shinobi. 10 Jnin y Jnin especial, 30 Jnin. A un asesino de nivel KG como Danzo probablemente le resultaría difícil lidiar con tal alineación de asesinatos. Pero úsalo contra nosotros. Nos estás menospreciando demasiado. Los ojos de Orochimaru se abrieron de repente. Técnica de invocación. 10.000 serpientes. Una enorme pitón rayada de color negro púrpura con cuernos surgió del suelo y mordió a estos ninjas. La serpiente que cultivó el modo sabio en la cueva Richie puede mudar su piel de serpiente, desarrollar cuernos y evolucionar hasta convertirse en un dragón. Esta serpiente gigante de color púrpura con cuernos sin duda tiene un estatus considerable en la cueva Richie. Ten cuidado, esa es la bestia invocadora característica de Orochimaru. Estos ninjas estaban asustados y los esquivaron apresuradamente, pero muchos de ellos aún fueron tragados de un bocado. Estilo del viento. Rápidamente formaron sellos para atacar a Wanshe con ninjutsu. Pero antes de que pudieran completar el ninjutsu, varios kunai con ángulos complicados les perforaron la cabeza directamente. Señor Orochimaru, déjame matar a estas personas que te faltan el respeto. Mikoto había activado el Sharingan en algún momento y miró al ninja frente a él con una mirada malvada. Jaja, en ese caso, déjame ver lo que has aprendido conmigo a lo largo de los años, Mikoto. Sí, Orochimaru-sama. Al escuchar esto, las manos de Mikoto se convirtieron en fantasmas y pronto una llama salió de su boca. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Ah. Un chinín fue golpeado directamente y gritó de dolor mientras las llamas ardían. Luchó y rodó por el suelo en un intento de extinguir las llamas, pero al final se convirtió en un cadáver carbonizado. Aunque Fear Style se llama técnica amable y técnica sin impacto en el trabajo original, eso se debe solo a que se enfrentan a ninjas de élite con nombres. De hecho, Fear Style es una forma muy eficiente de matar personas cuando te enfrentas a ninjas de bajo nivel como Juin. Estilo viento hoja de viento. Estilo viento hoja de viento. Estilo viento hoja de viento. Después de todo, era un equipo de élite con muchos Juin, tras el pánico inicial. Todos los ninjas usaron el ninjutsu estilo viento en el que eran mejores con gran comprensión tácita. Inumerables palas de viento atacaron densamente, pero Mikoto no entró en pánico en absoluto. El Sharingan en sus ojos se volvió salvajemente. Luego, entre las densas palas de viento, Mikoto dio un paseo tranquilamente. Ella simplemente movió su cuerpo ligeramente e innumerables palas de viento pasaron a su lado, pero ninguna cayó sobre ella. Un junín tenía una expresión de horror en su rostro. Sharingan. Aunque sabía desde hace mucho tiempo que el Sharingan del clan Uchiha es extremadamente difícil de manejar, no esperaba que fuera tan. Después de evitar todos los ataques, Mikoto encontró la oportunidad de saltar en el aire. Estilo de fuego. Técnica de fuego del Fénix. Mikoto escupe una enorme bola de fuego continuamente desde su boca, y luego la bola de fuego explota, convirtiéndose en innumerables lluvias de fuego y volando hacia el enemigo. La trayectoria del ataque es como el fruto de las impaciencias. Luego lanzó varios shurikens y los incorporó al estilo fuego. Estilo fuego. Impatience garra roja. Los shurikens que llevaban las llamas, combinados con las habilidades de shuriken del clan Uchiha, rodearon directamente a un junín y bloquearon todas las direcciones de escape. Estilo de viento. Mura de viento. Naturalmente, un ninja de nivel junín no podría morir con este tipo de ataque. Intentó usar la pared de viento para resistir el ataque de Mikoto. Pero en ese momento, el sharingan en los ojos de Mikoto de repente se puso rojo. Técnica mágica yao yank. El junín de repente sintió como si varias cuñas hubieran penetrado en su cuerpo y no pudiera moverse. Espejismo. Pero antes de que pudiera desatarlo, los shurikens disparados desde todas direcciones lo alcanzaron, y el fuego que cubría los shurikens también explotó en un instante. En las llamas, el ninja cayó de mala gana con los ojos muy abiertos. Esta chica realmente tiene tanta fuerza. ¿Matar a un junín en un instante? Cuidado, no la mires a los ojos. Si bien estaban sorprendidos, otros junín no desaprovecharían tan buena oportunidad. Un junín inmediatamente arrojó varios kunai que llevaban talismanes detonantes en dirección a Mikoto, mientras que el otro ninja formó un sello y juntó las manos. Estilo del viento, gale palm. La presión del viento se redujo en sus manos y evolucionó hasta convertirse en un violento vendaval que soplaba sobre el kunai, provocando que su velocidad de vuelo aumentara rápidamente y su letalidad aumentara exponencialmente. Mikoto miró los ataques cada vez más cerca. Ella todavía estaba en el aire y no podía esquivarlo. Éxito. Una sonrisa feroz apareció en los rostros de estos ninjas. Pero estos ninjas olvidaron que Mikoto no era la única en el campo de batalla, también había una serpiente gigante con mal genio. Wanshe de repente giró su cuerpo salvajemente en el campo de batalla. Con su tamaño, incluso solo moverse causará grandes problemas al enemigo. De repente corrió al lado de Mikoto y bloqueó el ataque de Mikoto. Auge. El talismán detonante detonó en la espalda de Wanshe, pero solo rompió algunas de sus escamas. Además, la zona lesionada todavía se está regenerando a una velocidad visible a simple vista. Para su bestia de invocación habitual, Orochimaru, naturalmente, no se limitará a sentarse y verla crecer naturalmente como el original. Orochimaru ya le ha implantado a esta serpiente innumerables células vitales de Asidama, lo que incluso le dio un cierto grado de capacidad de autoregeneración. Entonces Mikoto aterrizó con precisión sobre la cabeza de Wanshe, mirando al ninja de abajo. En este momento, el patrón Sharingan en los ojos de Wanshe se disipó lentamente. Al mirar a Mikoto montada sobre su cabeza, Wanshi parecía insatisfecho. De hecho usaste Sharingan para controlarme nuevamente y resistir tus ataques. Orochimaru, no importa que Witesnake Saje te reconozca, estoy dispuesto a ser utilizado como quieras. Pero los discípulos que te ayuden deben ofrecerme cien sacrificios cada vez. Cállate, te mataré si te atreves a negociar. Orochimaru le dio a Wanshe una mirada fría. Wanshe no pudo evitar encoger la cabeza. Como jefe de otras serpientes en la cueva Richie, a excepción de la serpiente blanca Sensi y las tres diosas, ¿cómo ha sufrido tales agravios? Al mirar al enemigo de abajo, Wanshe se enojó cada vez más al pensar en ello. ¿No pudo derrotar a Orochimaru y no pudo derrotar a estos otros humanos? Ya que Orochimaru se niega, entonces me lo comeré yo mismo. Tenía una boca grande y se abalanzó en dirección a una reunión de ninjas. Esos ninjas lanzaron apresuradamente ataques de estilo viento. Estilo viento hoja de viento. Sin embargo, la hoja de viento lanzada por el ninja de nivel chinín ni siquiera rascó las escamas de las serpientes. Ah. Frente al tamaño de Wanshe, estos ninjas son tan pequeños como hormigas. Wanshe solo dio un mordisco y varios ninjas entraron en su estómago. Varios junín también lanzaron un ataque para intentar detener a las serpientes, pero Mikoto ya había usado la técnica body flicker y apareció frente a ellos. El Sharingan en sus ojos brilló con una luz roja, y un junín que sostenía un cuchillo de repente se congeló en el acto. No, es una ilusión. No te dije que no la miraras. Una sonrisa sarcástica apareció en los labios de Mikoto. ¿Quién te dijo que Sharingan solo puede crear ilusiones mirándose el uno al otro? Había miradas de horror en los rostros de estos ninjas. Pero ya era demasiado tarde, la deslumbrante luz del relámpago se iluminó en la mano de Mikoto, como miles de pájaros cantando juntos. Estilo rayo Chidori. Mikoto desapareció en un relámpago, y cuando reapareció, estaba frente a ese junín, atravesando su corazón, estilo de viento, torbellino de polvo. En ese momento, un huracán levantó arena y rodeó a Mikoto. Espada de vacío. Un ninja blandió su espada ninja y cortó a Mikoto por la mitad con un corte de viento. Pero Mikoto, que fue cortada por la mitad, de repente se convirtió en varios cuervos y se dispersó. Otra ilusión. ¿Cuándo? La verdadera Mikoto ha aparecido a un lado. Mano de serpiente de sombra latente. Varias serpientes gigantes emergieron de una de las mangas de Mikoto y envolvieron fuertemente a un ninja. Su otra mano se convirtió en un fantasma porque estaba formándose ellos demasiado rápido. Estilo relámpago. Lanza afilada Chidori. Truenos y relámpagos se extendieron desde la mano de Mikoto, como una lanza, atravesando el cuerpo del ninja. Mirando hacia el lado opuesto, solo quedaban dos junín de 10, y menos a un chinín. Pero Mikoto también comenzó a jadear ligeramente en ese momento. Mikoto no es una ninja con una gran cantidad de chakra como Naruto. La liberación continua de ninjutsu avanzado hace que su chakra se estire un poco. HMPH, ¿está agotado el chakra? Entonces vete al infierno. Un junín tenía una mirada feroz en su rostro y cargó hacia Mikoto blandiendo su espada. Pero Mikoto de repente sonrió y un chakra desconocido se extendió desde el cuello de Mikoto a todo su cuerpo. Luego su rostro se cubrió de extrañas líneas negras. El sello maldito del cielo, estado 1. Mil pájaros llorones. El relámpago negro se desvaneció y el junín aún mantenía la postura de levantar la espada ninja aturdido. Miró el brazo que le había atravesado el pecho, vomitó una bocanada de sangre y cayó al suelo. ¡Maldita sea! ¿Cómo podemos derrotar a un enemigo así? El último junín parecía asustado y enojado. Miró apresuradamente a su alrededor, tratando de encontrar una oportunidad para escapar. Rápidamente encontró a Nonoyu. Por cierto, en esta guerra mundial ninja, cada equipo de Konoha estará equipado con un ninja médico. Y normalmente el más joven. Como ninjas médicos, existe una alta probabilidad de que sean los que tienen la capacidad de combate más débil del equipo. Este niño de 13 o 14 años es su única oportunidad de sobrevivir. Rápidamente utilizó la técnica Body Flicker y corrió en dirección a Nonoyu. Mientras él la capture y use a esta chica como rehén, es posible lograr que el ninja de Konoha lo deje ir. Cuando estaba a punto de tocar a Nonoyu, una expresión de alegría apareció en su rostro. Al ver a este junín estirar su brazo, las pupilas ambar de Nonoyu brillaron levemente detrás de sus gafas. Oh, me molestaría mucho que me trataran como a un perdedor sin habilidades de lucha. Además, no quiero que nadie más que Orochimaru-sama me toque. Técnica médica prohibida. Revitalización física. Cuando las ligeras palabras de Nonoyu cayeron, los ojos de este junín se abrieron y notó que la figura de Nonoyu desapareció repentinamente de sus ojos. La expresión de sorpresa en el rostro de este junín se congeló por completo. Luego, descubrió que su cuerpo repentinamente perdió el control y la parte superior de su cuerpo comenzó a caer incontrolablemente a lo largo de su cintura. Esos ojos que no parpadeaban solo podían observar como la chica de cabello beige detrás de ella dispersaba suavemente un puñado de chakra escalpel azul en su mano. Al ver morir al último enemigo, Mikoto exhaló, las líneas de su cuerpo se disiparon gradualmente y luego un Shunpo regresó al lado de Orochimaru. Señor Orochimaru, tiene suerte de haber cumplido con su misión. Orochimaru tocó el cabello de Mikoto y sonrió. Entonces vamos. La brecha entre Junín y Junín es a veces mayor que la brecha entre las cinco sombras y Genin. Incluso Orochimaru y Atakesakumo son solo Junín en el análisis final, y hay Junín como Tsunade y Jiraiya. Orochimaru y Atakesakumo son hombres super fuertes que son verdaderamente capaces de asumir directamente la posición de los cinco kages. No es imposible que personas como Tsunade y Jiraiya, que están calificadas para pasar al nivel cuasi-kage, se conviertan en los cinco kages en caso de emergencia. Por supuesto, es absolutamente imposible convertirse en un okage en el nivel casi de sombra en una aldea escondida como Konoha, donde hay muchos talentos. Y el equipo frente a ellos es en realidad un Junín normal y corriente. Son solo un grupo de personajes parecidos a hormigas que intentan defenderse. Desde el punto de vista de Orochimaru, es solo otra aldea que quiere utilizar su ayuda para eliminar a sus disidentes. Este tipo de cosas no es infrecuente. Con un personaje como Danzo en Konoha, otras aldeas, naturalmente, no son monolíticas. Tsunade miró pensativamente el sonrojo antinatural en el rostro de Mikoto bajo el toque de Orochimaru, mansión Damin en la tierra de la lluvia. Dos hermosas doncellas acogieron con cautela la visita de Orochimaru y su grupo. Condujeron a Orochimaru y a otros a la mansión Damin, y llevaron a Orochimaru y Tsunade a diferentes habitaciones. Mikoto siguió a Orochimaru, mientras que Nonou siguió a Tsunade. Esta vez Orochimaru solo fue responsable del contenido principal del tratado. También hay algunos detalles que Tsunade discutirá con los ministros de la prefectura de Damin. En el camino, varios sirvientes secretamente pusieron algunas monedas en las manos de Orochimaru. Oh, ¿esto es todo? Orochimaru los miró algo divertido. Simplemente bajaron la cabeza con humildad. El Daimyo es el amo de este país. Espero que no lo avergüences demasiado más tarde. Orochimaru de repente levantó una curva sarcástica en sus labios y no respondió a su petición. Finalmente, Orochimaru conoció al líder supremo del país de la lluvia, el Daimyo del país de la lluvia. Estaba acompañado por dos guardias que llevaban protectores de frente de Rain Shinobi Villaje. Orochimaru puede ver su fuerza de un vistazo. Al igual que los chicos que Mikoto trató como monstruos salvajes hace un momento, son Jnin muy comunes y corrientes. Nivel 5 Kage es naturalmente imposible que otros hombres fuertes se rebajen y se conviertan en guardias de la gente común. Jnin es probablemente el nivel más fuerte que estos llamados amos del país pueden manejar. Ya se ha colocado té sobre la mesa, que es el mejor tegyokuro. Hay varios bailarines en la sala que llevan mucho tiempo esperando y están listos para actuar en cualquier momento. Parecía que estaba dando la bienvenida a invitados distinguidos. Señor Daimyo, no estamos aquí de visita. En lugar de eso, firme un acuerdo de paz. Espero que no hagas perder mi precioso tiempo. Dijo Orochimaru en su tono ronco, dándole al Daimyo una gran sensación de opresión. No pudo evitar tartamudear un poco. Yo sé. Entonces trae los términos de Konoha. Orochimaru miró a Mikoto por el rabillo del ojo, y Mikoto hizo una señal, sacando un acuerdo de su mochila y colocándolo sobre la mesa frente al Daimyo. El Daimyo de la tierra de la lluvia. ¿No es una buena idea que haga esto? Después de abandonar Daimyo, Tsunade parecía nerviosa, tan cautelosa como un ladrón. Durante la negociación, el ministro envió en secreto a alguien para sobornar a Tsunade con dinero, con la esperanza de que ella le salvara la cara al país de la lluvia durante la negociación. Sucedió que Tsunade perdió toda la recompensa de su misión en el casino no hace mucho, por lo que pensó que no sería una buena idea seguir pidiendo dinero prestado a Orochimaru, por lo que aceptó el soborno del ministro. Cinco millones de taeles, que era casi su recompensa por completar cinco tareas de nivel S. Pero ahora se sentía un poco arrepentida. Sentía el dinero extremadamente caliente en sus manos. Tsunade, que siempre ha tenido un alto nivel moral, nunca había hecho tal cosa. Tsunade es adicta al juego, pero ni siquiera puede hacer trampa con un poco de ninjutsu, y mucho menos aceptar sobornos de países enemigos. Este tipo de cosas la hacían sentir culpable por violar su moral interior, pero la idea de poder ir al casino a jugar libremente le daba un placer un poco poco ético. Por supuesto, ella no sabía que como principal responsable de esta misión, Orochimaru recibió un total de 10 millones de taeles en honorarios de gestión. El reino de la lluvia se ha reducido hasta el punto de depender de sobornos para permitir que Konoha salve un poco la cara. En tales circunstancias, es natural que el acuerdo firmado no pueda ser en lo más mínimo igual. Es más, es un acuerdo del que está a cargo un halcón absoluto como Orochimaru. Aunque la Tierra del Fuego acababa de anexar la Tierra de la Tierra del Cielo y temporalmente no podía ahorrar energía para continuar anexando la Tierra de la Lluvia, otras partes de Orochimaru no mostrarían ninguna piedad. 1. El Reino de la Lluvia cedió el área adyacente al Reino del Fuego como zona de amortiguamiento en tiempos de guerra. 2. El país de la lluvia compensó a Konoha con 100 millones de Ruyo como compensación por los Konoha Shinobi que murieron en la guerra. 3. Abolición de Rain Shinobi Villaje. Como compensación, Konoha brinda protección militar a la Tierra de la Lluvia. 4. Entregar la esfera de influencia original de Sunagakure e Iwagakure en Rain Country a Konoha. 5. Permitir que Konoha Shinobi tome todas las acciones dentro de la Tierra de la Lluvia y brinde el máximo apoyo, y otras divisiones de intereses dispersas. Después de esta guerra, Anzo murió y el Reino de la Lluvia ya no tuvo la capacidad de iniciar ninguna guerra. Un acuerdo de este tipo básicamente garantiza el estatus del País de la Lluvia como vasallo del País del Fuego. La intención original de Sarutobi Hiruzen era renunciar a algunos beneficios y firmar un acuerdo de armisticio lo antes posible, pero no fue tan fácil tratar con Orochimaru. En la superficie, este acuerdo es que Orochimaru hace todo lo posible para beneficiar a Konoha. Pero si no estuviera motivado por sus propios intereses, Orochimaru, naturalmente, no haría algo tan ingrato. Pensando en el Daimyo Orochimaru que estaba arrodillado en el suelo llorando y rogando a Orochimaru que no lo matara, casi quise reírme. Se creen nobles, pero en realidad no se diferencian de las hormigas ante el poder real. ¡Qué triste existencia! El poder sin fuerza es falso. El Daimyo es el jefe de estado de facto, y los gobernantes de la aldea Shinobi son simplemente los líderes de organizaciones violentas afiliadas al Daimyo. Pero estos llamados Daimyo en realidad son solo superficialmente superiores a los líderes de las principales aldeas ninja. Cuando la aldea ninja fue destruida, perdieron la protección del ninja y se convirtieron solo en una mascota de nombre. Incluso si Orochimaru quisiera toda la riqueza del Daimyo de Rain Country, no se atrevería a rechazar la oferta incluso si perdiera la protección de Rain Shinobi. De hecho, Orochimaru hizo lo mismo. Aunque el Daimyo del país de la lluvia estaba muy enojado al principio. Pero cuando Mikoto le puso el kunai en el cuello, inmediatamente aceptó esta petición razonable. Y con el Sharingan de Mikoto, creo que pronto olvidará todas las cosas desagradables de hoy y podrá dormir bien por la noche. La investigación de Orochimaru sobre alguna técnica prohibida requiere muchos experimentos y consume mucho dinero. Ha recogido muchos cadáveres de ninjas con habilidades especiales durante esta guerra. Los sujetos experimentales utilizados como materiales también han sido resueltos mediante tecnología de clonación. Incluso si el primero Kage resucita, no estará insatisfecho con Orochimaru experimentando con clones inconscientes. En términos de dinero, ahora que hay mil millones de tales de asistencia amistosa del famoso nombre de la Tierra de la Lluvia, básicamente no hay grandes vacantes. Después de todo, el precio se acerca a los trenes. Después de completar la misión de nivel S, los cuatro Orochimaru pasearon tranquilamente por las calles del país de la lluvia, disfrutando del descanso temporal. Estaba en marcado contraste con las expresiones dignas o tristes en los rostros de la gente de Rain Country que lo rodeaba. Las guerras perenes han traído demasiado sufrimiento a este país. Como infectados por las continuas y fuertes lluvias en la Tierra de la Lluvia, los peatones dispersos caminaban a toda prisa, con la ropa rasgada, el cuerpo delgado y los ojos entumecidos. Aunque esta no es una zona de guerra. No dejes que te atrape otra vez. El dueño de una tienda arrojó al suelo a dos niños, un niño y una niña, y los regañó enojado. Este movimiento llamó la atención de Orochimaru. Siguiendo la mirada de Orochimaru, Tsunade parecía confundida. ¿Niño? Mirando a los dos niños, uno naranja y otro azul, Nonoyu pregunto. Orochimaru-sama, ¿estás interesado en esos dos niños? Orochimaru no respondió a las palabras de Nonoyu Tsunade, sino que caminó directamente en esa dirección. ¿Qué hicieron? El dueño del vendedor miró el rostro del visitante y el protector de frente de Konoha sobre su cabeza, y no pudo evitar dar un paso atrás, con una expresión de miedo en su rostro. Este es el ninja del país que mató a Anzo y destruyó Rain Shinobi Village. Fue el culpable que provocó la derrota de todo el reino de Rain. Se dice que todavía son su país soberano. Pero con Orochimaru mirándolo fijamente, el dueño del vendedor no se atrevió a huir, por lo que sólo pudo responder con algo de miedo. Estos dos niños comieron pan de mi tienda, así que los eché. Los ojos dorados de serpiente de Orochimaru miraron fijamente a los dos niños, uno naranja y otro azul. ¿Cuánto dinero les devolví? No, no es necesario. El dueño de la tienda se sintió un poco asustado sin ningún motivo. Si Ninja-sama lo quiere, dáselo. En una habitación, dos niños devoraban pan. Gracias por salvarnos. Luego de terminar el pan, la pequeña peliazul miró a Orochimaru agradecida. Tenía migas en las comisuras de la boca por comer con tanta prisa. La niña dobló un envoltorio de pan hasta convertirlo en una hermosa flor y se la entregó a Orochimaru. Dar. Este es un regalo de agradecimiento. Es tan hermoso. Orochimaru atrapó la flor de papel con su mano, pero sus ojos nunca dejaron a Conan y Yaiko. Aún no conoces a Nagato. También se dice que la muerte de los padres de Nagato fue causada por un gran número de Konoha Shinobi que tenían hambre e irrumpieron en las casas para saquear comida en el contexto de la guerra entre Konoha y Rain Shinobi. Sin embargo, su intervención provocó que la guerra entre Konoha y Rain Shinobi se inclinara completamente del lado de Konoha. El Konoha Shinobi que poseía el poder del sello maldito casi mostró una situación de supresión de Rain Shinobi. Y mató a Ang de la salamandra, lo que también provocó que la guerra tomara un rumbo diferente al de la obra original. Quizás Nagato en este mundo pueda vivir en paz con sus padres por el resto de su vida. Entonces, Orochimaru no pudo evitar reírse de su ingenua idea. La persona que fue atacada por Uchiha Madara por implantar el Rinnegan, su destino está destinado a no cambiar tan fácilmente. ¿Dónde están tus padres? Tsunade parecía confundida. Conan bajó la cabeza con frustración, mientras Yaiko apretaba los puños. Ellos, todos murieron en la guerra. Huérfanos de la guerra. Una mirada de simpatía brilló en los ojos de Tsunade. Aunque la guerra entre Konoha y Rain Shinobi fue iniciada unilateralmente por Rain Shinobi, la razón fue que Anzono estaba satisfecho de que la tierra de Rain se hubiera convertido en un campo de batalla para las grandes potencias y trató de cambiar el status quo. Pero Tsunade, naturalmente, no se enojaría con los huérfanos de la guerra. Son inocentes. Si tienes hambre, podemos darte más comida. La expresión de Yaiko siguió cambiando mientras miraba el papel de regalo en su mano. De repente sus ojos se volvieron decididos e inclinó su cuerpo en dirección a Orochimaru. Por favor acéptenos como sus discípulos. Yaiko vio la expresión de asombro del dueño del vendedor mientras miraba a Orochimaru. Ese es el miedo al poder. Si tuviera tal poder, podría estar en el punto más alto, convertirme en una existencia divina y poner fin a esta guerra interminable, ¿verdad? Pensó Yaiko. Tsunade quedó atónita por la repentina solicitud de aprendizaje y no pudo evitar mirar a Orochimaru. Orochimaru, ¿qué vas a hacer? ¿Oh? ¿Por qué deberíamos aceptarlos como nuestros discípulos? Orochimaru tenía una expresión juguetona en su rostro. Hay más de miles de mocosos como tú que han perdido a sus padres en una era tan caótica. Eres sólo un microcosmos insignificante de esta era devastada por la guerra. Si todos los huérfanos nos pidieran que les enseñáramos, no podríamos controlarlos. Y después de que ganéis poder y os convirtáis en ninjas, sólo crearéis más huérfanos que perdieron a sus padres en la guerra. Pero Yaiko no se inmutó ante el interrogatorio de Orochimaru. Orochimaru, somos diferentes a ellos. Queremos ganar poder para poner fin a esta guerra interminable y cambiar este mundo caótico. Orochimaru miró a Yaiko con una sonrisa. Este chico de pelo naranja es el sustento espiritual de la futura Nagato, la figura central absoluta en los primeros días de toda la organización Akatsuki y el presagio de la tragedia de Nagato. En su cuerpo, Orochimaru parecía ver la figura del discípulo de Hiraiya en el futuro. Pero en comparación con Naruto, que vivió en tiempos de paz, Yaiko, que había sufrido hambre y guerra, realmente se había enfrentado al caos y la agitación del mundo ninja. Además, pudo construir una organización desde cero en la tierra de la lluvia que era lo suficientemente fuerte como para competir con Anzo. Comparado con Naruto, que se basaba más en la fantasía y la charla vacía, Yaiko sin duda mostró una luz más racional. Poder. Orochimaru hizo una pausa. Al escuchar esto, Conan y Yaiko mostraron expresiones felices en sus rostros. Pero soy un ninja de Konoha. Es imposible para mí quedarme en la tierra de la lluvia y enseñarte ninjutsu. Si realmente quieres aprender, sígueme a Konoha. Aunque Konoha también está en guerra, no es un problema garantizar la vida básica de los huérfanos. Orochimaru es una persona racional. Incluso si tiene recuerdos de su vida pasada, no puede hacer cosas como Higaiya, quien es un general militar pero abandona el campo de batalla durante la guerra para enseñar a niños de otros países. Conan tenía una expresión de emoción en su rostro. Para ella, lo que pasó con Rain Country no fue algo muy importante. En todo Rain Country, el único amigo que le importa es Yaiko. Sus padres están muertos y, sin ninguna habilidad de supervivencia, ella y Yaiko han estado viviendo del robo en la tierra de la lluvia. De vez en cuando, si lo atrapaban, lo golpeaban brutalmente. Aquí solo hay un pasado triste y recuerdos dolorosos. Pero Yaiko, quien tomó la iniciativa de convertirse en discípulo, tenía una expresión de preocupación en su rostro. Si quieres abandonar el país de la lluvia, entonces olvídalo. Buscaré otros ninjas. Simplemente llévate a Conan. Conan tenía una expresión de perplejidad en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué no van juntos? Yaiko apretó los puños y una firme voluntad apareció en sus ojos. No puedo abandonar el país de la lluvia todavía. Hay innumerables huérfanos como nosotros en este país que pasan hambre y sufren. Quiero intentar usar mi propio poder para cambiar las cosas empezando por este país. Al escuchar las palabras de Yaiko, Conan gritó ansiosamente. En ese caso, yo tampoco me iré. Pero Yaiko detuvo las palabras de Conan. Escucha, Conan. Ve y sigue a estos ninjas. Y fui a buscar otras maneras. Dentro de 5 o 10 años, cada uno de nosotros aprenderá sus propias habilidades, y luego nos volveremos a encontrar aquí. Si no encuentro un segundo maestro para entonces, me enseñarás ninjutsu. Entonces cambiemos juntos este mundo maldito. El niño y la niña hicieron la promesa de volver a encontrarse bajo el testimonio de Orochimaru. En ese momento, pensaron ingenuamente que todo sería como esperaban. No sabían que ellos, que no tenían nada en ese momento, ya estaban siendo observados por innumerables pares de ojos. Tampoco encontró la pequeña serpiente blanca que se metió en la ropa de Yaiko. Al mismo tiempo, en un rincón del campo de batalla de Rankingom, dos ninjas que llevaban protectores de frente ninja Rainshinobi abrieron bruscamente la puerta de una casa. La guerra trajo un gran sufrimiento al mundo y muchos ninjas y residentes estuvieron al borde de la inanición. Estos dos ninjas Rainshinobi son uno de ellos. Sus tropas fueron completamente aniquiladas en la guerra con Konoha, e incluso escucharon que su líder Anzo fue asesinado por los Konoha Shinobi en el camino, y Rainshinobi Villaje quedó completamente destruida. Consiguieron escapar, pero la larga huida los dejó mental y físicamente torturados. Entonces, decidieron entrar a una casa en la zona de guerra para robar comida. Aunque no sabían por qué, su instinto les decía que en ese lugar había comida. Hay alguien. Mátalos. Cuando dos kunai atravesaron el aire, las dos figuras cayeron al suelo agarrándose el pecho. La luz en los ojos de la madre pelirroja se disipó gradualmente, pero aún así usó sus últimas fuerzas para gritar detrás de ella. Corre, Nagato. Pero Nagato, que estaba extremadamente asustada, no se atrevió a moverse. Simplemente cayó al suelo débilmente, temblando por todos lados. La impotencia ante la muerte de sus padres, el odio hacia el ninja que mató a sus padres y el miedo a afrontar la muerte. Estas emociones impactaron locamente la débil y frágil mente de Nagato. ¡Ah! Nagato de repente gritó como loco, con ondas en sus ojos. Nación del Fuego, Pueblo de Konoha. Konoha Shinobi derrotó a Rain Shinobi en la línea del frente, poniendo fin a la guerra entre Konoha y Rain Shinobi en la Segunda Guerra Ninja, y Gui regresó. El líder es, por supuesto, Orochimaru, quien actúa como comandante del campo de batalla. Junto a él estaban los dos ayudantes, Hiraiya y Tsunade. También están Uchiha Mikoto, Nonoyu y Conan que también están cerca de Orochimaru. Tan bueno. Conan junto a Orochimaru miró a Konoha, que todavía era próspera incluso en medio de la guerra, con una expresión de envidia en su rostro. Esta es una escena absolutamente imposible de ver en el país de la lluvia. Inumerables personas aplaudieron la victoria de la guerra y dieron la bienvenida al Shinobi de Konoha que les trajo la victoria. Señor Orochimaru. Señor Orochimaru. Señor Orochimaru. Miraron febrilmente a Orochimaru, que estaba al frente del equipo de Konoha. Fue este adulto quien le dio a los Shinobi de Konoha el poder del sello maldito, dándoles a sus familiares y amigos una oportunidad adicional de supervivencia al enfrentarse a los ninjas de Rain Shinobi Villages Unagakure. Fue el quien por sí solo aniquiló la aldea Ninja Kong, alivió el dilema de Konoha de luchar en dos frentes y expandió aún más la tierra de la Tierra del Fuego. Fue el quien derrotó a Ant de Salamander y firmó un tratado de paz con Rain Country, poniendo fin a la larga guerra. En ese momento, Orochimaru llevaba un chaleco Konoha Jinin y un protector de frente Konoha. Incluso la mirada fría que normalmente mantenía alejada de los extraños no era tan aterradora como antes. Inumerables chicas miraron a Orochimaru con amor. Pero cuando Tsunade vio esta escena, resopló insatisfecho, luego con arrogancia tomó el brazo de Orochimaru y presionó todo su cuerpo contra el cuerpo de Orochimaru, como para declarar su soberanía. Orochimaru miró a Tsunade, pero no le importó su comportamiento. Solo Hidaiya vio esta escena sin darse cuenta y sintió que algo en su corazón se rompió de repente. Konoha ha sido la aldea ninja número uno desde la fundación del primero KG. No importa Rain Shinobi o Sandy Shinobi, nunca podrán ser el oponente de Konoha. Lo que siempre ha mantenido el equilibrio de la guerra mundial ninja es que otras fuerzas se han unido para declarar la guerra a Konoha. Durante la segunda guerra ninja, las aldeas que actualmente tienen guerras a gran escala con Konoha incluyen Sand Shinobi y Rain Shinobi. Por supuesto, en la tierra de la lluvia, Konoha y Rock Shinobi también tuvieron conflictos a pequeña escala, pero las dos partes estaban lejos de ser una guerra a gran escala. En cuanto a la aldea ninja Kong, este pequeño país que sobreestima sus capacidades puede ser destruido con una mano después de que Konoha libere sus tropas. Rain Shinobi y Sandy Shinobi son la clave para determinar la dirección de esta guerra. Aunque el reino de la lluvia no se encuentra entre los cinco países principales, su poder real no es de ninguna manera inferior al de los países principales. Especialmente con un hombre fuerte como el demigod Anzo, sin importar de qué lado se encuentre actualmente en el reino de la lluvia, deben prestar atención a la existencia de este oponente. Ahora, con la muerte de Anzo, Rain Shinobi Villaje ha sido completamente destruida y la guerra de este lado, naturalmente, ha llegado a su fin. Y después de liberar las fuerzas del campo de batalla de Rain Shinobi y reunir el poder de todo Konoha, la victoria de Sandy Shinobi es solo cuestión de tiempo. Orochimaru y otros que llevaron a Konoha esta victoria naturalmente se convirtieron en héroes a los ojos de todos. Al escuchar los elogios de la gente, Hiraiya no pudo evitar sentirse un poco eufórico. Vamos a buscar al anciano y darle las buenas noticias. Sugirió Hiraiya. Quiero ir contigo, no quiero ver a ese viejo. No me uní a la gran guerra ninja por órdenes de Sarutobi Hiruzen. Tsunade frunció el ceño y luego se negó sin dudarlo. Dicho esto, tomó la mano de Orochimaru. Orochimaru, ¿vamos a visitar a Kusina? Me pregunto si la acosaron cuando se quedó sola en el pueblo. El conflicto entre Tsunade y Sarutobi Hiruzen surge de la muerte de Nawaki. Su investigación sobre la verdad sobre la muerte de Nawaki nunca se ha detenido y ha estudiado repetidamente las condiciones en el lugar de la muerte de Nawaki. Los ojos de Orochimaru parpadearon levemente. Danzo quiere matar a Nawaki por su ambición de convertirse en el cuarto Okage. El propósito es dejar que Nawaki muera en el campo de batalla como discípulo de Orochimaru, para que Orochimaru pierda la ayuda del clan Senju y mejore sus posibilidades de convertirse en Okage. En un campo de batalla tan caótico, es imposible incluso para un ninja como Orochimaru vigilar a Nawaki, y mucho menos a un enemigo interno. El conocimiento de Tsunade solo llega hasta cierto punto. Sabía que Danzo estaba involucrado en la muerte de Nawaki y que Sarutobi Hiruzen estaba protegiendo a Danzo. Como resultado, se alejó de su maestro, Sarutobi Hiruzen, y ya no estaba dispuesta a hablar con Sarutobi Hiruzen. Pero ella no conocía el contenido más profundo, como el trato de Orochimaru con Danzo. Otro ejemplo es el papel desempeñado por Sarutobi Hiruzen en este incidente. Por ejemplo, la muerte de Nawaki en realidad se produjo con la aprobación tácita de Sarutobi Hiruzen. Orochimaru sonrió levemente y le dijo a Hiraiya con su voz ronca. Eso es bueno. El maestro Sarutobi ya conoce noticias tan importantes como la victoria de la guerra. Hiraiya, puedes informar los detalles específicos tú solo. Tsunade y Orochimaru usaron la técnica Body Flicker y se llevaron a Conan, Mikoto y Nonoyun, dejando a Hiraiya parado allí estúpidamente. No sé por qué Hiraiya de repente se siente excluido. Obviamente es una película hecha por tres personas, pero... Hermana Tsunade. Al ver a Tsunade regresar, una chica de 13 o 14 años pareció sorprendida. Tiene un cabello largo y hermoso de color rojo con una horquilla en el lado izquierdo de su moño. Uzumaki Kusina. Tomates de Ninja School, pimientos rojos sangre de Konoha y ahora Ninetai Shinshriki. Nació con un poderoso chakra que podía sellar nueve colas, por lo que fue llevada a Konoha por personas enviadas por el tercero Kage. Kusina se convirtió en Ninetai Shinshriki después de la muerte de Uzumaki Mito hace 5 años. Ahora con 13 años, Kusina ha obtenido el título de Genin, pero no se le permite salir de Konoha con nueve colas selladas y, por supuesto, no hay posibilidad de ser ascendida a Tsunade. Por un lado, esto es para proteger a Hinshriki de las miradas indiscretas de otras aldeas Ninjai, por otro lado, es naturalmente para fines de vigilancia. Después de todo, mientras que para seres como Senjuas Hirama y Uchiha Madara, nueve colas es una mascota casual, para otros, esta bestia con cola más fuerte es un desastre natural en movimiento. El 8 colas, que causó destrucción una y otra vez en la Tierra del Trueno, es prueba de este hecho. Hoy en día, varios países han estudiado gradualmente el poder de las bestias con cola y han comenzado a utilizar Hinshriki en la guerra. Todo ninja que haya visto el aterrador poder se estremecerá. Orochimaru nunca habría podido acercarse a ella fácilmente a menos que tuviera las identidades duales de aprendiz del tercero Kage y amante de Tsunade. Por supuesto, Orochimaru tiene sus propios planes al acercarse a Kusina. Ha adquirido la técnica de sellado única del clan Uzumaki y también le quita algunos de los cabellos rojos perdidos a Kusina cada vez que se encuentran. Aunque Kusina se sonrojó como un tomate cocido después de enterarse de esto, no dijo nada. Y no solo la propia Kusina, que es del clan Uzumaki, sino también la identidad de Nineta y Hinshriki conmovió su corazón. No es alguien que pueda actuar únicamente por la llamada amistad y simpatía. Es como simplemente sentarse y ver a Danzo matar a Nahuaki para obtener ganancias. Lo que lamenta es que la buena sangre fue desperdiciada por los desperdicios que no pueden adaptarse al mundo ninja. Le era imposible sentir algo por sus subordinados que solo habían estado juntos durante unos días. Kusina y Orochimaru, que han estado juntos durante varios años, han desarrollado algo de afecto a regañadientes, pero eso es solo algo que puede sacrificarse ante los intereses de Orochimaru. Orochimaru miró el cabello rojo único de Kusina del clan Uzumaki, una mirada codiciosa brilló en sus ojos y su lengua inconscientemente lamió la comisura de su boca. Es tan hermoso ese cabello rojo. Este es el descendiente de Tsutsuki, el símbolo del clan Uzumaki y la manifestación exterior de la fuerte vitalidad de este clan. Representa la fuerza Yan del sabio de los seis caminos. Kusina se sonrojó levemente cuando escuchó el cumplido de Orochimaru. Gracias. A diferencia de esa mariquita de cabello rubio, ella sabía que el ninja frente a ella era famoso incluso en todo el mundo ninja. Naturalmente, el mismo cumplido tiene diferentes efectos en distintas personas. Además, tiene una afinidad natural con Orochimaru, quien una vez la rescató de la aldea de Uzushio devastada por la guerra y le dio el poder de venganza. Orochimaru le salvó la vida. Es objeto de admiración y admiración por las jóvenes de Waichun. Tsunade no pudo evitar reírse ante la expresión tímida de Kusina. Tú quédate aquí, incluso Kusina, que no le tiene miedo a nada, se vuelve un poco cautelosa. Dejemos espacio a los jóvenes. Acabo de recibir algo de dinero del Daimyo de Rying Country. Orochimaru, vayamos al casino de Konoha a apostar. Tsunade, no estoy interesado en apostar. Todavía tengo mi propio trabajo de investigación. Deja de quedarte en el laboratorio todo el tiempo. Si te quedas más tiempo, te convertirás en un tipo solitario como el abuelo Tobirama. Es difícil tener dos días de tiempo libre sin ninguna tarea, así que quédate conmigo por una vez hoy. ¿Cuál es el problema? Si ganas, ¿obtendremos una bonificación? Cuando Tsunade empujó a la fuerza Orochimaru hacia el casino, solo tres chicas, Noonoyu, Mikoto y Conan, todavía acompañaban a Kusina. Kusina luego soltó su anterior control. Hermana Mikoto, cuéntame otra vez la historia de Orochimaru Senpai. De acuerdo. Mikoto sonrió suavemente y se sentó junto a Kusina. Al escuchar la historia de Mikoto, una mirada feliz apareció en el rostro de Kusina. Aunque estoy en un país extranjero, estoy excluido en todas partes como un extraño y todavía tengo que soportar la presencia del gran zorro dentro de mí. Pero con personas mayores como Tsunade-san y Orochimaru, Mikoto que la trata gentilmente como a una hermana mayor y amigos de la misma edad como Nononou, Kusina siente como si algo estuviera llenando su cuerpo. Probablemente esto es lo que la abuela Mito quiso decir con amor, ¿verdad? Kusina tocó el sello maldito negro de tres magatamas en su cuello y pensó así. Por otro lado, al escuchar la historia de Mikoto, Conan también tenía una expresión de anhelo en su rostro. Orochimaru-sama es verdaderamente un ser extraordinario. Realmente quiero convertirme en un gran ninja como él. Al mismo tiempo, había una base subterránea en Konoha. En su asiento estaba sentado un hombre de rostro sombrío, con el ojo derecho y la mano derecha vendados. Shimura Dance, líder de la oscuridad de Konoha, organización RAID. Ahora que ha sido trasplantado con las células de Asirama preparadas por Orochimaru, ha dominado el estilo madera y confía en haber superado a Salutobi, y una vez más tiene el deseo de ocupar el puesto de Okage. ¿Es cierta la información? Lord Danzo, nuestro departamento de inteligencia se enteró por los civiles de Raining Country que de hecho hay un niño con ojos especiales. Pero no estoy seguro de si ese es el legendario Rinnegan. Los ojos de Danzo se oscurecieron levemente. No importa. Quedará claro cuando lo traigamos de regreso. ¿Sí? Al ver a sus subordinados irse uno tras otro, Danzo se cubrió el ojo derecho con la mano. Rinnegan. ¿Qué tipo de poder contiene este ojo legendario, que es más avanzado que Sharingan y Byakugan? Danzo miró hacia la oscuridad a lo lejos. Parecía haber visto la batalla entre Uchiha Madara y Senju Asirama en el pasado. Incluso Mangeki es tan aterrador. Rinnegan es conocido como el líder de las tres principales artes estudiantiles. Danzo sintió que una emoción llamada ambición crecía en su corazón. Si obtienes este poder, ni ataques a Kumo, Orochimaru o incluso Sarutobi podrán compararse conmigo, ¿verdad? Estoy decidido a ganar el puesto de cuarto okage. Datos experimentales 0-1-1-0-0 Nombre. Orochimaru. Género masculino. Edad. 27. Nacido en Konoha el 27 de octubre de 2013. Altura. 179,4 centímetros. Peso. 63,9 kilogramos. Tipo de sangre. B. Técnica ocular. Ninguna. Constitución. Cuerpo sabio, 10%. Atributos de los chakras. Fuego, agua, viento, tierra, trueno. Ninjutsu. 320. Basado en el logro de Ninjutsu de nivel básico de las cinco sombras como valor base de 100. Habilidades físicas. 240, basado en las habilidades físicas básicas de las cinco sombras como valor base de 100. Ilusión. 200, basado en las habilidades de ilusión de nivel básico de las cinco sombras como un valor base de 100. Chakra. 280, basado en la cantidad de chakra en el nivel de entrada de las cinco sombras como valor base de 100. Actualmente tiene límite de herencia de sangre. Wod style, sharingan. Otras habilidades. Armadura estilo relámpago, modo sabio, reencarnación del mundo impuro, regeneración. Contrato de invocación. Cueva Ritchie. Juicio de fuerza. Pico de nivel Kage, nivel super Kage. Una base subterránea en algún lugar de Konoha. Mikoto se vistió hábilmente con la ropa de Orochimaru, y esta vez Nonoyu le entregó a Orochimaru el informe experimental. Después de una mirada casual, Orochimaru silenciosamente usó Filestile para convertir el informe experimental en su mano en cenizas. Durante la guerra, no tenía mucha energía para investigar y su fuerza no aumentó mucho en comparación con antes. Probablemente sea solo un aumento en la fuerza de 5 jiraiya a 6 jiraiya. Después de todo, ese idiota no se queda quieto. No es un ninja como Naruto Sasuke, que está lleno de trampas y puede explotar en el acto. Como ninja civil que ni siquiera tiene apellido, solo confía en su propia investigación para mejorar su fuerza. Orochimaru caminó hacia varias placas de Petri. En cada placa de Petri, había un niño que era exactamente similar a Orochimaru, pero mucho más joven. La etiqueta en la placa de Petri frente a Orochimaru dice sujeto experimental estilo madera N99. Estos son clones naturales de Orochimaru, caparazones vacíos sin alma. Es imposible para Orochimaru inyectar directamente células de Asidama o trasplantar Sharingan a su propio cuerpo. En su opinión, se trata de una actitud arriesgada y tonta. Los clones de Orochimaru frente a nosotros son exactamente como Orochimaru puede usar o de estilo Sharingan e incluso todas las demás limitaciones de Bloodline sin trasplante. Por ejemplo, este sujeto experimental estilo madera de Orochimaru no. 99 es el único entre los cientos de sujetos experimentales estilo madera que Orochimaru tiene actualmente que lo satisface. Con solo usar la habilidad de transferir sombras en el modo sabio, el propio Orochimaru también puede obtener el mismo nivel de estilo madera que este sujeto experimental. Sajear. Leyenda de la distancia y la sombra lejana. Esta técnica es el método utilizado por el Yacuzzi Kabuto original para utilizar las habilidades de los 5 ninjas de sonido en el modo sabio. La condición original para su uso es que las células de la persona necesitan ser trasplantadas, pero estos individuos que originalmente son clones de células de Orochimaru, naturalmente, no necesitan tales problemas. No están conectados en su conjunto. Siempre que se trasplanten varias células a Orochimaru y se conecten a través de la distancia de teletransportación, en teoría, Orochimaru puede usar todas las técnicas del mundo. Incluso tiene 11 clones de Little Snake Maru con Tretomo e Sharingan en las cuencas de sus ojos. Cada uno de ellos puede usar Izanagi por sí mismo, lo que significa que para matar a Orochimaru, debe morir 22 veces seguidas. ¿Trajiste lo que pedí? Al escuchar esto, Mikoto sacó un contenedor del pergamino de almacenamiento. Hay varios globos oculares rojos que yacen tranquilamente en el líquido verde. Señor Orochimaru, este es el Sharingan recolectado durante esta guerra. Hay un par de tres Tomoe Sharingan ahí. Lo hiciste muy bien. Orochimaru acarició el cabello de Mikoto. De esta manera, tendría nuevas monedas de resurrección para usar y estaría un paso más cerca de la inmortalidad que imaginaba. Por supuesto, su inmortalidad no depende sólo de Izanagi. Si Sage of Sixpads saliera repentinamente del inframundo, podría consumir todas sus monedas de resurrección a voluntad. En opinión de Orochimaru, esa inmortalidad no es nada segura. Orochimaru miró los tres sellos malditos del cielo en forma de Magatama en el cuello de Mikoto. Orochimaru ya ha transformado los cuerpos de Mikoto y Nunoyu en recipientes adecuados para su propia reencarnación mediante la inyección de sus propias células y chakra. Si muere, puede resucitar directamente del sello maldito de Mikoto en cualquier momento, o puede apoderarse de sus cuerpos y usarlos directamente para sí mismo. En los últimos cinco años, Mikoto y Nunoyu han estado dispuestos a dedicarlo todo a Orochimaru y considerarse a sí mismos como el valor y el significado de la vida. Incluso Orochimaru mejoró aún más la investigación sobre el sello maldito con la ayuda de Nunoyu. Si supieran que Orochimaru podría utilizar sus cuerpos, con mucho gusto darían sus vidas. Sin embargo, existen algunas lagunas al confiar. Las pupilas doradas de Orochimaru revelaron una luz inexplicable. ¿Cuál es el estado de los otros sujetos experimentales de Woho de Stile? Nunoyu ojeó un informe experimental que tenía escritas las palabras estilo de Malera. Entre el nuevo lote de cien clones trasplantados con células en Juashidama, sólo tres han despertado Woho de Stile, veinte no tienen ninguna anomalía y el resto han muerto. Pero incluso el poder del exitoso estilo madera sigue siendo muy bajo. Con el mismo consumo de Chakra, es sólo aproximadamente una vigésima parte del poder del ninjutsu clon no. 99 del maestro Orochimaru. Combinado con el análisis de productos exitosos anteriores, creo que la tasa de éxito del despertar de Woho de Stile puede estar relacionada con la fuerza del Yang Escape Chakra. Cada clon que despierta con éxito el límite de herencia de sangre del estilo madera muestra un mayor grado de afinidad por el Chakra Yang. Pero aún no está claro si agregar Yang Escape Chakra al Woho de Stile puede aumentar el poder del Woho de Stile. No hay nadie entre los sujetos experimentales actuales que pueda hacer esto. La tasa de mortalidad experimental está relacionada con la calidad física de la propia muestra. La tasa de éxito de los sujetos experimentales inyectados con las células del clan Senju y del clan Uzumaki recolectadas por Orochimaru-sama es significativamente mayor que la de otros sujetos experimentales. Si alguien como Tsunade-sama realizara el experimento, se espera que la tasa de mortalidad sea inferior al 5%. Analizo que puede deberse a que las células de Senju-ashirama son extremadamente corrosivas. Si la condición física no es lo suficientemente buena y no hay una supresión de Chakra lo suficientemente fuerte, las células de primera generación directamente se volverán locas y asimilarán al usuario en un árbol. Nonoyun se subió las gafas y respondió con cuidado. Ella es como Yakuji-kabuto para Orochimaru. Como discípula, también es la mejor asistente experimental. Orochimaru miró el informe experimental entregado por Nonoyun y no pareció satisfecho con el resultado. Aunque ya puede usar Wo-O de Stile, su poder es aproximadamente del mismo nivel que el de Obito, mucho menor que el de Uchiha Madara, y mucho menos el del propio Senju-ashirama. No es un perdedor como Danzo, que está encantado de conseguir el Wo-O de Stile de nivel Yamato. Por tanto, la investigación sobre Wo-O de Stile está lejos de terminar. Restringido por uno mismo, todavía no hay forma de alcanzar el reino del primero Kage Senju-ashirama. Orochimaru estaba perdido en sus pensamientos. Miró los informes de investigación restantes sobre la mesa. Las palabras Impure World Reincarnation y Mangeki están claramente escritas en la portada del informe. En cuanto a Sharingan y Yakugan, el escape Yan de Ultimate y el escape Jin de Ultimate pueden lograr un cierto grado de equilibrio. También lo hemos intentado, pero Tre-E-Tomoe Sharingan es el precioso material izanaji del maestro Orochimaru. Los experimentos realizados con una pequeña cantidad de Tre-E-Tomoe Sharingan también parecen mostrar que este nivel de Sharingan no es suficiente para suprimir las células del primero Kage. Y cada Yakugan de cada ninja en la sucursal de Yuga será destruido directamente por el pájaro enjaulado después de la muerte. Como resultado, hasta ahora no hemos recolectado con éxito el Yakugan. Había una mirada decepcionada en el rostro de Nonou, sentía como si hubiera traicionado la confianza de Orochimaru. Necesitas Mangeki. Orochimaru miró en dirección a Mikoto. ¿Qué nivel ha alcanzado tu Sharingan, Mikoto? Señor Orochimaru, todavía soy Tre-Tomoe Sharingan. La expresión de Mikoto se oscureció porque no cumplió con las expectativas de Orochimaru-sama. Definitivamente trabajaré duro para despertar a Mangeki Sharingan y convertirme en el poder de Orochimaru-sama. Jaja, esto no es tu culpa, has trabajado muy duro. No hay necesidad de estar tan ansioso. El experimento WoW de Stile no es algo que pueda completarse en poco tiempo. Orochimaru tocó el cabello negro de Mikoto y lo consoló con un tono ronco. La cara de Mikoto se puso ligeramente roja y cerró los ojos disfrutando. Además, si es solo un Mangeki ordinario, no tendrá ningún efecto en mi fuerza. Pero con los dioses celestiales distinguidos y las habilidades de Kamui, Orochimaru le arrancaría los ojos a Mikoto sin dudarlo. Los ojos de Orochimaru parpadearon, pero se limitó a frotar suavemente la cabeza de Mikoto. Aunque estaba seguro de que Orochimaru ya había pintado a Mikoto con su propio color y se había convertido en la encarnación de su propia voluntad, había demasiadas técnicas irracionales en este mundo. Incluso existe la capacidad de reescribir la memoria del mundo de una vez. Orochimaru no puede permitir que ni siquiera las personas que lo rodean tengan la capacidad de amenazarlo. Sin embargo, como todavía no podemos conseguir el verdadero Mangeki, tenemos que encontrar otra manera. Hablando de eso, en el mundo ninja actual, Mangeki no es la única técnica ocular que puede suprimir las C. De repente, Orochimaru sintió la fluctuación proveniente de la barrera. Jaja, parece que ya han logrado resultados. Después de que Mikoto se pusiera hábilmente la bata de baño de Orochimaru, Orochimaru salió del laboratorio subterráneo. Eliminación de límites. Orochimaru abrió la puerta y vio a un hombre de ojos rojos. Es Junin Yuimaon de Konoha. Él es el Junin que defendió a Orochimaru como el cuarto Okage. El interior de Konoha nunca ha sido monolítico, e incluso el Okage no puede satisfacer completamente a los diferentes grupos de interés y sólo inclinará más recursos hacia su propio campo. No importa qué Okage suceda en el trono, casi de inmediato promoverá su propia línea de ninjas. Ahora, tras la muerte de Nahuaki, la lucha política dentro de Konoha se ha intensificado. En términos de postura política, están los que siguen al tercer Okage, los que siguen a Orochimaru, los que siguen a Ataque Sakumo, los neutrales, los que quieren convertirse en Okage como el clan Uchiha, e incluso los que eligen a Danzo. Hace tiempo que las divisiones entre facciones se han vuelto más complejas. Yuima Koto miró a Orochimaru, tocó suavemente el sello de la maldición de la tierra negro en su cuello con la mano y respiró hondo. Cuando la segunda guerra mundial ninja llegó a su fin, la reputación de Orochimaru alcanzó su punto máximo al mejorar la efectividad de combate de todos los shinobi de Konoha a través del sello maldito y llevar el campo de batalla de Rain Shinobi a la victoria. Los únicos que ahora pueden competir con Orochimaru son Ataque Sakumo, conocido como el colmillo blanco de Konoha y Tsunade, quien creó el sistema médico y el primer Okage. Por supuesto, también está el amigo del tercer Okage, Shimura Dance, el ninja oscuro que siempre ha mostrado un gran interés en la posición del Okage. Pero como Okage que ha estado caminando en la oscuridad durante todo el año, le resulta difícil ser reconocido por la gente de Konoha Village. Los tres con más probabilidades de convertirse en Okage son Orochimaru, Tsunade y Ataque Sakumo. Con la relación de Orochimaru y Tsunade, no importa quién de ellos se convierta en el cuarto Okage, es lo mismo. Es solo una disputa interna entre la pareja. Tsunade pareció mostrar apoyo incondicional a Orochimaru, por lo que Yuimaon eligió a Orochimaru como su lealtad. En cuanto a Ataque Sakumo. Sus habilidades políticas son demasiado inmaduras. Su personaje es más adecuado para ser un espadachín que un líder que toma el mando. Además, no es necesariamente algo bueno que no sea del linaje Okage, pero que tenga una reputación cercana a la del Okage. Los pensamientos de Yuimaon fueron interrumpidos por una voz ronca. ¿Qué pasó con la noticia que te pedí que difundieras? La noticia de la existencia de Rinnegan en Rying Country ha llegado a danzo. Veo. Orochimaru respondió con calma, haciendo imposible saber si estaba feliz o enojado. Para confidentes como Mikoto y Nonou, a Orochimaru no le importa mostrar su lado amable. Orochimaru siempre ha mantenido una absoluta crueldad hacia los subordinados como Yuimako. Pero eso es lo que admiran sus fans. Porque muchas veces, quienes toman decisiones despiadadamente implican razón y justicia. Yuimaon salió temblando de la residencia de Orochimaru. Orochimaru miró a través de la ventana hacia la roca Okage en la distancia. Aunque danzo no es lo suficientemente fuerte, es un inútil con grandes ambiciones y pocas habilidades. Pero cuando se usa como espada, es sorprendentemente útil. No es de extrañar que el maestro se mostrara reacio a matar a danzo hasta que murió en Konoha Koyapseplan. Orochimaru estaba buscando conscientemente a Nagato cuando estaba en la tierra de la lluvia. No sé si fue la influencia de Uchiha Madara u otras razones, pero nunca ha visto al niño con Rinnegan. Después de que Orochimaru se llevó a Conan, hizo que una serpiente acechara alrededor de Yaiko y le plantó un sello maldito. Pero la conexión de Orochimaru con el sello maldito pareció ser bloqueada por una fuerza desconocida en cierto momento. Entonces, le transmitió la información a danzo a través de una coincidencia y le pidió a danzo que usara el poder de sus raíces para encontrar a Nagato por él. En cuanto al sello maldito bloqueado. Entre las personas que aún viven en esta era, esa persona es probablemente la única que puede proteger su poder, ¿verdad? La leyenda que aún vive en esta época es la que está detrás del implante Rinnegan en Nagato. Uchiha Madara. Cuando se fundó Konoha, Senju Asirama y Uchiha Madara tenían alrededor de 30 años, por lo que fue durante la segunda guerra ninja y Uchiha Madara tenía unos 70 años. Ya sea Sarutobi y Ruzen, de 69 años, o Onoki, de 79, todavía pueden desempeñarse de manera extremadamente brillante en la obra original. En este momento, no hay duda de que Uchiha Madara todavía mantiene una efectividad de combate muy fuerte. Pero la edad también hizo que sus fuerzas disminuyeran gradualmente. De lo contrario, sólo él puede presionar a las cinco grandes aldeas ninja para que reúnan todas las bestias con cola para completar Infinite Tsukuyomi. No hay necesidad de tomarse tantas molestias para instalar Rinnegan en Nagato para planificar el proyecto Tsukinome. Orochimaru tenía una sonrisa feroz en su rostro. Jaja, Uchiha Madara. ¿Ha existido alguna vez junto a Senju Asirama? Es realmente interesante. No quieres que ponga mis manos en el Rinnegan. Sin embargo, no entregaré fácilmente la llave del camino a la vida eterna. Además, tú que crees que tienes el control de todo y te valoras a ti mismo no eres sólo un payaso que juegue Conferencias Rinne. Ahora Anzo ha muerto a manos de Orochimaru-sama. Sólo quedan unos pocos soldados derrotados en Rain Shinobi Villaje. Aún tenemos que lidiar con las amenazas de Sandy Shinobi y Rock Shinobi. Pero la victoria es sólo cuestión de tiempo. Dijo un Konoha Shinobi con largo cabello azul claro. Su nombre es Katodan. Katodan, Konoha Jinin, también es el amante de Tsunade en la obra original. En el trabajo original, después de la muerte de Nawaki, entró en el corazón de Tsunade como el único Jinin que estuvo de acuerdo con el establecimiento de un departamento médico por parte de Tsunade. Pero en este mundo, a Orochimaru, que tiene otros planes para la Segunda Guerra Ninja, no le importa venderle un favor a Tsunade en un asunto tan trivial. Además, el desarrollo del ninjutsu médico también es una parte extremadamente importante de su investigación. Apoyar a Tsunade en el entrenamiento de ninjas médicos no tiene nada que perder para Orochimaru. No hay ninjas sobrantes durante la guerra. ¿No sería eso mejor? Luego usa el poder que me pertenece y usa el poder del sello maldito para derrotar al enemigo. Y con la influencia de Orochimaru y su liderazgo, Junin como Yu y Maon, que querían ser leales a Orochimaru, naturalmente apoyaron la propuesta de Tsunade. En cuanto a Katodan, el insignificante Junin, naturalmente, Tsunade lo consideraba un partidario de Orochimaru, sin atraer la más mínima atención por parte de Tsunade. Al mirar el informe de la batalla sobre la mesa, los rostros de todos mostraron alegría. Durante la segunda guerra ninja, Konoha no solo luchó contra Rain Shinobi, sino que también luchó contra Sand Shinobi y Rock Shinobi. Después de que Orochimaru eliminara a Rain Shinobi, Konoha, que sacó sus tropas, inmediatamente obtuvo la ventaja absoluta en la guerra con Eden Sand. Como dijo Katodan, la victoria de la segunda guerra mundial ninja debe pertenecer a Konoha. La técnica secreta de arena y la técnica de marionetas de Sand Shinobi son extremadamente difíciles de manejar. Muchos de nuestros ninjas han muerto en sus manos. Otro Konoha Jinin Mumukate dijo. Afortunadamente, cada equipo ninja tiene ninjas médicos entrenados temporalmente por Tsunade-sama, y el sello maldito que nos dio Orochimaru-sama. Aunque el tiempo es escaso y no pueden dominar el ninjutsu médico avanzado, algunos tratamientos simples y medidas de emergencia han reducido en gran medida el número de víctimas de nuestro lado. Pero si continuamos luchando, incluso si podemos derrotar al Sand Shinobi, nosotros en Konoha seguramente sufriremos pérdidas. Un junín de pelo blanco habló de repente. Es el comandante de los Sand Shinobi en esta guerra, Ataque Sakumo, y el padre del futuro capitán del equipo 7, Kakashi. Así, innumerables niños han perdido a sus padres durante la batalla entre Konoha Shinobi y Rain Shinobi Villaje. No podemos permitir que ocurran más tragedias como esta. Rain Shinobi Villaje ha sido derrotada por Orochimaru. Mientras nos ocupemos de Sand Shinobi lo antes posible, la paz puede regresar a Konoha. Los pensamientos de Ataque Sakumo sin duda tocaron el corazón de Sarutobi Hiruzen. También esperaba poner fin a la guerra lo antes posible, e incluso estaba dispuesto a renunciar a algunos beneficios por ello. Sarutobi Hiruzen pone su mirada en Ataque Sakumo. ¿Tiene alguna idea? Orochimaru también miró a Ataque Sakumo con una media sonrisa. A Orochimaru no le importaba cuántas veces muriera esta carne de cañón de Konoha. En opinión de Orochimaru, si sus muertes pueden conducir a la victoria en la guerra, entonces se puede considerar que sus vidas originalmente sin sentido tienen algún efecto. En cuanto al debilitamiento de Konoha. Ese tipo de cosas no pueden suceder mientras permanezcas en Konoha por un día. Ataque Sakumo miró directamente a los ojos del tercero Kage, su expresión era sin precedentes y habló palabra por palabra. Plan de decapitación. Cuando terminó la reunión, Junin de Konoha se fue. Orochimaru salió de la sala de conferencias. Uchiha Mikoto la sigue de cerca. Uchiha Mikoto, que solo tiene 18 años pero ya es un Konoha Jinin, está naturalmente calificado para participar en la toma de decisiones en tiempos de guerra. Por supuesto, ella rara vez expresa una opinión, aparte de su apoyo incondicional a Orochimaru. En el camino, Tsunade saludó a Orochimaru y se fue. La guerra aún no ha terminado y todavía hay innumerables heridos esperando que Tsunade los trate. Yaku si siguió a Tsunade para ayudar. Como partidario del plan de formación ninja médico, Orochimaru dio el ejemplo al permitir que Nonoyu del equipo aprendiera ninjutsu médico. Incluso dejó intencionalmente que Nonoyu entrara en contacto con Tsunade y aprendiera su ninjutsu médico. Nonoyu una vez informó a Orochimaru, y Tsunade también la usó para averiguar información sobre Orochimaru en privado. Por ejemplo, salió en secreto con alguna otra ninja a sus espaldas. Orochimaru simplemente sonrió con indiferencia. En las calles de Konoha. Aunque está un poco desierta en comparación con tiempos de paz, Konoha, que sitúa el campo de batalla en otros países, no estará en un estado de decadencia como Rhein Country. Orochimaru tomó la mano de Conan y Tsunade tomó el otro brazo de Orochimaru con cierta torpeza. Mikoto y Nonoyu llevaban bolsas grandes y pequeñas detrás de ellas. Según el acuerdo de Orochimaru, Conan entró en Konoha sin casi ninguna resistencia. En ese momento, Conan ya se había quitado la ropa remendada. Se puso un vestido blanco puro. ¿Realmente puedo usar esto? Conan se pellizcó el dobladillo de la ropa con una expresión incómoda en su rostro. Como huérfana, nunca usaba ropa nueva. Su vestido original se lo regaló una anciana de buen corazón que pertenecía a su nieta que murió en la guerra. Llevaba tres años reparándolo. Por supuesto, este vestido te sienta muy bien. Orochimaru acarició el cabello azul de Conan y sonrió suavemente. Pero parece que falta algo. Mientras hablaba, Orochimaru sacó de su bolsillo la flor de papel blanco que Conan había doblado para él y se la puso con cuidado en la cabeza. De esta manera, serás como un ángel. Conan bajó la cabeza tímidamente. Una vez, su única amiga en el mundo fue Yaiko. Ahora hay un maestro extra. Aunque tenía las manos ligeramente frías, Conan sintió una calidez indescriptible. Ángel. Una leve sonrisa apareció en los labios de Conan. Entonces Orochimaru-sama debe ser mi dios. Conan no pudo evitar apretar su mano con más fuerza. Orochimaru, no esperaba que fueras muy bueno cuidando niños. Tus futuros hijos definitivamente vivirán una vida feliz, ¿verdad? Tsunade mostró una expresión juguetona. Sin embargo, de repente no supo en qué pensaba y su rostro se puso ligeramente rojo. De repente, una fuerte voz interrumpió los pensamientos aleatorios de Tsunade. Oye, Tsunade, Orochimaru. Un ninja de largo pelo blanco se adelantó con tres niños de unos 13 o 14 años. Mikoto también está aquí, y griega. Hiraiya frunció el ceño y miró a Conan, haciendo que Conan se escondiera detrás de Orochimaru con miedo. Hiraiya se rascó la cabeza avergonzado, pero aún así se acercó descaradamente a Orochimaru. He querido preguntar durante mucho tiempo, ¿quién es esta niña de cabello azul? Podría ser. El rostro de Hiraiya de repente cayó. Ustedes dos ya tienen un niño tan grande a mis espaldas. Idiota, este es el huérfano adoptado por Orochimaru en la Tierra de la Lluvia. Una marca apareció en la frente de Tsunade, y no pudo evitar golpear a Hiraiya en el estómago, enviándolo a volar a decenas de metros de distancia. Minato y sus dos amigos temblaban de miedo. ¿Es este el extraño poder de Tsunade-sama? Da tanto miedo. Jaja, ella ya ha contenido sus fuerzas. Orochimaru sonrió levemente y miró al chico de cabello rubio. Incluso si te acercas, puedes sentir el aura cálida que exuda naturalmente. Como un pequeño sol. Namikaze Minato. ¿Eres el antiguo discípulo de Hiraiya? Tú también tienes muy buen talento. Estás interesado en trabajar para mí. Da la casualidad de que todavía falta una persona del equipo de Mikoto y Nonou. Orochimaru se lamió la comisura de la boca. Ah. Orochimaru-sama, gracias por su amabilidad, pero ya soy el aprendiz de Hiraiya-sama. Minato sonrió tímidamente. Oye, Orochimaru, tienes una discípula tan poderosa como Mikoto, así que deja de mirar a mi Minato, ¿verdad? Al ver a Orochimaru acercándose a Minato, Hiraiya, que originalmente estaba tirado en el pozo, resucitó instantáneamente con plena salud y apareció junto a Minato, luciendo nervioso. Hiraiya, tienes un muy buen discípulo. Orochimaru apartó la mirada de Minato y dejó de cazar furtivamente a Hiraiya. Según el desarrollo de la trama, el actual Hiraiya debería haberse quedado en la tierra de la lluvia para enseñar a los tres Nagatos, pero parece que debido a su intervención, Hiraiya y Nagato nunca más se volverán a encontrar. Al escuchar los elogios de Orochimaru, Hiraiya inmediatamente se emocionó. Por supuesto. Minato es el ninja más talentoso que he visto en mi vida. Con el tiempo, definitivamente superará a tu Mikoto. Pero, todavía quiero tener un aprendiz más lindo como Orochimaru. Hiraiya miró a Mikoto, Nono y Conan junto a Orochimaru. Tanto Mikoto, que está cerca de la edad adulta, como Nono yun, que todavía está en flor, se han convertido en chicas elegantes, y la belleza inmadura de Conan también se revela inicialmente después de cambiarse de ropa. Hiraiya miró a los tres pequeños fantasmas a su lado. Hiraiya de repente acercó a Orochimaru y se inclinó hacia el oído de Orochimaru con una expresión lastiva. ¿Por qué siempre encuentras hermosas aprendices, Orochimaru? ¿Cuál es el secreto? Enséñame. Luego Tsunade lo golpeó nuevamente. Jeje. Orochimaru sonrió levemente. ¿Por qué no puedes encontrar una discípula que no tenga puntos por sí solo? Después de que la historia de Tsunade tratando de echar un vistazo a la casa de baños femenina y siendo golpeada hasta quedar discapacitada por Tsunade se extendió por todo Konoha, los padres de todas las mujeres ninja iban específicamente al tercero Kage para pedir evitar a Hiraiya antes de dividirlas en clases. Después de perder a Conan, la discípula original, no podrás reclutar a una discípula incluso si reclutas 100 discípulos más. Orochimaru hizo una barbacoa con Tsunade y Hiraiya por primera vez en mucho tiempo. Orochimaru no es un animal de sangre fría. Cuando sus propios intereses no están involucrados, la amistad más sincera con Tsunade y Hiraiya es una de las pocas cosas que le importan en este mundo. Oh, su amistad con Tsunade ya no es inocente. Orochimaru miró los tres nuevos sellos Magatama en el cuello de Tsunade y murmuró. Señor Orochimaru, has vuelto. Tan pronto como se abrió la puerta, una chica de cabello azul y flores de papel en el cabello estaba esperando respetuosamente en la puerta. Conan vestía un disfraz de ninja y estaba arrodillado en el suelo, luciendo obediente. Aunque no hay sorpresas con la sensibilidad de Orochimaru. Pero Orochimaru todavía sonrió y acarició la cabeza de Conan. Ya estoy de vuelta. Vamos, prometí enseñarte ninjutsu. Orochimaru llevó a Mikoto y Conan de camino al tercer campo de entrenamiento de Konoha. Muchos ninjas vieron a Orochimaru y mostraron respeto invariablemente. Señor Orochimaru. Señor Orochimaru. Cuando vieron a Conan junto a Orochimaru, este también saludó de manera amistosa. Señor Orochimaru, ¿es este su nuevo discípulo? Conan se escondió detrás de Orochimaru con miedo. Conan tiene ahora solo 7 años y, debido a sus experiencias pasadas, es más sensible y tiene más miedo de todo lo que ocurre en el mundo exterior que los niños normales. Por lo tanto, muestran una actitud temerosa hacia estos extraños. El shinobi de Konoha simplemente le dio a Conan una sonrisa amable. Es broma, nadie se atreve a faltarle el respeto a esta chica que parece la nueva discípula del Orochimaru. Aunque parece que tiene la edad de la escuela ninja, tal vez. Cuando esta pequeña niña crezca, podría ser el quinto Okage. En cuanto al objeto de cuarta generación, por supuesto que es Orochimaru-sama. Independientemente de su entrenamiento, fuerza, logros y popularidad, ¿hay alguien en Konoha que pueda rivalizar con Orochimaru? Después de llegar al campo de entrenamiento, Orochimaru agitó su mano y una barrera rodeó el campo de entrenamiento. Orochimaru frotó la cabeza azul de Conan. ¿Pudiste refinar con éxito el método de extracción de chakra que te enseñé antes? Um. Conan asintió seriamente. No había descansado ni un momento desde que Orochimaru la trajo a Konoha. Gracias a esto, ha refinado con éxito chakra. Aunque ahora hay muy pocos, tal vez ni siquiera se pueda lanzar una técnica de reemplazo corporal. Jaja, ese es un buen momento para probar las propiedades de tu chakra. Orochimaru sacó las tiras reactivas de chakra que había preparado. Conan puso su mano sobre la tira reactiva como dijo Orochimaru. El papel se tritura por un lado y se empapa por un lado. Es el chakra de los atributos del viento y del agua. En el ambiente lluvioso de la tierra de la lluvia, no es de extrañar que exista un chakra del atributo del agua. El atributo del viento debería estar relacionado con el talento para escapar del papel de Conan. Papel escape no es un cierto tipo de límite de herencia de sangre, ni es una de las técnicas de escape habituales. Es más como una técnica secreta. Una técnica secreta para controlar la herramienta ninja papel. Mirando a Conan, que estaba un poco nervioso porque no tenía idea del resultado, Orochimaru reflexionó por un momento. Tu cantidad actual de chakra no es suficiente para soportar la liberación de ninjutsu. Ahora déjame enseñarte algunos métodos básicos para matar ninjas. En cuanto al ninjutsu de bajo nivel como la técnica de los tres cuerpos, naturalmente lo aprenderás cuando ingreses a la academia ninja después de la guerra. Mientras hablaba, Orochimaru sacó varios shurikens y los arrojó al objetivo. La velocidad de los shurikens no es constante. El que está detrás choca con el shuriken que está delante, provocando que cambie de dirección. Después de varias colisiones, dieron en el blanco desde todas las direcciones. Está bien, eso es increíble. Conan no pudo evitar abrir mucho los ojos. A sus ojos, esas habilidades para lanzar shuriken no son diferentes de la magia. Este es el lanzamiento básico de shuriken. Puedes intentarlo. Orochimaru entregó varios shurikens en manos de Conan. Conan se sintió un poco incómodo sosteniendo estos shurikens. Esta fue su primera exposición a las armas ninja. Antes, solo podía esconderse en un rincón y ver a los ninjas usar estas cosas para matar enemigos fácilmente. Yo también voy a convertirme en un ninja. Conan comenzó a lanzar shurikens, pero no hables de las habilidades de lanzamiento del clan Uchiha. Ni siquiera podía acertar con tiros normales. Conan estaba tan ansiosa que sudaba profusamente. Sintió que era tan estúpida y había traicionado la confianza de Orochimaru. ¿Tu condición física es demasiado mala? Orochimaru, naturalmente, vio el problema con Conan de un vistazo. Conan imitó cuidadosamente las habilidades que le enseñaba, pero no tenía la fuerza suficiente para lanzar el shuriken con cierto peso al objetivo debido a la falta de nutrición durante todo el año. Entonces Orochimaru detuvo la práctica de Conan, sacó algo de su manga y lo puso en la mano de Conan. Prueba esto. Conan tomó la cosa de la mano de Orochimaru con una expresión confusa en su rostro. ¿Es esto, papel? Es el papel shuriken que te pedí que doblaras ayer. ¿Pero los trozos de papel también pueden utilizarse como armas? Las pupilas ambarinas de Conan mostraron una mirada curiosa. Ciertamente. Las pupilas doradas de Orochimaru brillaron con una sonrisa. La mayor parte de la razón por la que le enseñó a Conan fue por Yaiko y Nagato, y una pequeña parte de la razón fue, naturalmente, papel release. Él es el inmortal Orochimaru. Quiere aprender todas las artes del mundo y conocer todos los secretos del mundo. Papel escape, naturalmente, está incluido en él. Gracias. 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 Gracias.